Marvel comenzando con el Dios de la Destrucción 101-120 Zorro novelas ligeras Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón Muchas gracias Capítulo 101 ¿A dónde me has traído aquí? Liam Bean miró a Carl confundido La galaxia Styx Carl respondió con calma ¿Ya tienes la tecnología para transferir el cuerpo divino de cuarta generación tan fácilmente? Dijo Liam Bean con incredulidad Ya sabes, el Carl original podría teletransportar rápidamente el cuerpo divino de cuarta generación con la ayuda del gran reloj Pero eso presupone que el gran reloj abra un agujero de gusano lo suficientemente estable como para resistir el paso de cuatro generaciones de cuerpos divinos Y debe ser el consentimiento original del Dios Sin embargo, justo ahora, Carl la llevó a la galaxia Styx sin siquiera reaccionar No, para ser precisos, mi tecnología no puede alcanzar ese nivel Pero la combinación del gran reloj y la gema espacial sí Carl Frente a Liam Bean, Carl no pudo pensar en un solo pensamiento de rechazo Por cierto, Joan Bean Carl continuó hablando Tengo un regalo que quiero darte Hace algún tiempo, obtuve cinco partículas vacías en el campo de batalla entre la eternidad y el Dios de la destrucción Y junto con el poder divino que metió Lady Hat, los usé para hacer un nuevo lote de motores del vacío Mientras tengas los motores del vacío, ya no necesitarás huir la próxima vez que veas a Keisa Carl habló con Liam Bean Confía en que mientras Liam Bean esté equipado con el motor vacío que creó Se desconoce quién ganará o perderá la próxima vez que se encuentre con Keisa Lo siento Liam Bean no tiene la intención de equipar el llamado motor vacío No te niegues apresuradamente Puedes echar un vistazo a su poder Carl interrumpió a Liam Bean Ya no tenía el coraje de escuchar el rechazo de Liam Bean Desde que se transformó en un cuerpo fantasma, se ha convertido en una existencia visible e intangible El único pedazo de tierra pura en mi corazón es la esperanza de que Liam Bean se convierta en un ser como él Entonces podrán estar juntos para siempre Sin embargo, Liam Bean siempre ha sido cortés con él Ahora, incluso escuché que Liam Shud había encontrado a alguien a quien quería proteger por el resto de su vida Sin embargo, Carl todavía no tuvo el coraje de hacerle esta pregunta a Liam Bean Tenía miedo de no volver a ver a Liam Bean nunca más Mientras caían las palabras de Carl Thanos aparece en el banco experimental de Carl ¿Es este, es este el método de Eshi? Liam Bean estaba un poco confundido Originalmente pensé que después de que Keisa resultara gravemente herida, Mie estaría casi fuera de peligro siempre y cuando no buscará la muerte Inesperadamente, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos Eshi le enseñó tanto que se volvió así Al estar cerca de Thanos, Liam Bean podía incluso oler el aroma de la carne de Titán a la parrilla Si Torntón estuviera aquí, podría estar pidiendo a gritos una barbacoa Sin embargo, pensándolo bien, Liam Bean no hizo nada indecente En realidad, nunca entendí que eres una persona tan terca ¿Por qué Dios ofendería a Keisa por ayudar en casos de desastre? Este no es tu estilo Preguntó Liam Bean con cierta confusión Carl siempre ha asumido la postura de un erudito discreto Sea respetuoso con todas las personas que vea Hoy, de hecho, ataqué a Keisa, y fue por culpa de Thanos Si las dos personas son de diferentes géneros, Liam Bean puede tener dudas sobre la relación entre ellas ¿Pero qué pasa si los géneros son los mismos? No es que Liam Bean nunca haya visto a una persona así Al instante, Liam Bean miró a Carl de manera diferente La señora muerte me dijo que salvara la vida de Thanos en un momento crítico Carl le explicó a Liam Bean con sinceridad Mientras hablaba, Carl instaló un motor vacío en el cuerpo de Thanos Señorita muerte Liam Bean miró a Thanos con ojos complicados Los seis dioses de la creación están alejados del mundo Y generalmente no les importa nada de lo que sucede en el universo Si realmente está Lady The Hat detrás de Thanos Entonces Ángel puede estar en problemas Pensando en esto, Liam Bean no pudo evitar preocuparse por Keisa Después de todo, después de ser hermanas durante muchos años Liam Bean y Keisa todavía sienten algo el uno por el otro No importa cuán fuerte sea Keisa, no puede ser oponente de alguien en el nivel del Dios de la creación Thanos, que integró el motor del vacío, se estaba recuperando de heridas graves a una velocidad visible a simple vista En apenas unos momentos, Thanos se recuperó de graves heridas y estuvo al borde de la muerte Soy, qué fuerza tan poderosa Thanos se despertó tranquilamente Siente el poderoso poder en tu cuerpo Thanos sintió una oleada de emoción Con tal poder, no tiene miedo incluso si se enfrenta a Keisa y Exit nuevamente Thanos está seguro de que con su fuerza actual, si vuelve a luchar contra Xi, nunca se sentirá tan avergonzado como la última vez Incluso Liam Bean a su lado sintió que el aura de Thanos era al menos diez veces más fuerte Pero Thanos, que originalmente sólo tenía el poder de su propio titán, llevaba consigo un rastro del poder de la muerte Siguiendo las instrucciones de Lady Deat, salvaré tu vida y luego te ayudaré a convertirte en el más poderoso emperador Wanli Carl le explicó a Thanos a un lado Está bien Tú y yo servimos a Lady Deat juntos No diré nada si eres educado, pero recordaré la gracia que salva vidas Thanos miró hacia arriba Ahora sólo quiere venganza y sólo quiere enviar a Keisa, Exit y el grupo de ángeles a morir Esos ángeles probablemente aún no han abandonado la tierra ¿Puedes enviarme de regreso a la tierra otra vez? Thanos volvió a hablar con Carl Ahora que Thanos ha obtenido un gran poder, sólo quiere venganza Quiere venganza, venganza de la tierra, venganza de ángel y venganza del rey y de los ángeles Con la joya espacial y el gran reloj, no hay ningún problema Carl habló con calma y apareció un agujero de gusano frente a Thanos Thanos entró en el agujero de gusano sin dudarlo Apareció de nuevo, de nuevo sobre la tierra ¿Liam Bean? ¿Qué piensas? Después de despedir a Thanos, Carl miró a Liam Bean con esperanza nuevamente Espero obtener una respuesta positiva de Liam Bean Carl, ¿puedes enviarme de regreso a la tierra primero? Liam Bean le dijo apresuradamente a Carl Ahora que Thanos se ha vuelto más fuerte nuevamente, la tierra definitivamente estará en problemas Gwen y Kim todavía están en la tierra Si, BFBG, ella no regresa, con los personajes tontos de esas dos chicas, podría haber algunos accidentes Le prometió a Vegetto que cuidaría bien de Gwen K. Carl dudó en hablar Estás tan gravemente herido que incluso si regresas a la tierra, nada cambiará Carl inconscientemente pensó que Liam Bean regresó a la tierra para salvar a la persona que ella eligió para proteger toda su vida Algunas cosas hay que hacerlas a pesar de saber que son imposibles Dijo Liam Bean con firmeza La última vez que dijo esto, se lo dijo a Eshi antes de juzgar la ciudad de Ángel ¿Por qué? Carl suspiró impotente O bien Se abrió un agujero de gusano frente a Liam Bean Y Carl supo que probablemente se estaba alejando de Liam Bean Gracias Liam Bean le dio las gracias y luego corrió hacia el agujero de gusano con gran entusiasmo Carl fue una vez más el único que quedaba en toda la academia de Hudson Carl miró los cuatro motores del vacío que quedaban sobre la mesa y sus ojos comenzaron a parpadear Solo cuando se enfrenta a Liam Bean, es el mismo alumno de King King A los ojos de los demás, es un cantor de la muerte Y ahora, Liam Bean lo ha dejado para siempre, por lo que en el futuro ya no estará Carl Que es como un estudiante de King King, en Baozhou El aliento de terror salió de Carl El aura liberada no es más impresionante que la de Kesa en su apogeo Todas las criaturas de los planetas de la galaxia Styx se arrodillaron en dirección a Carl Hay innumerables criaturas temblando bajo el aura llena de muerte de Carl Por encima de la Tierra Thanos aparece nuevamente en Nueva York Ángel Sufre la muerte Thanos liberó un aura extremadamente aterradora Un aura púrpura se extiende desde Thanos Durante un tiempo, toda la ciudad cayó bajo la aterradora presión de Thanos Todos sintieron un escalofrío saliendo de sus huesos Ese es, Thanos Los vengadores señalaron a Thanos en el cielo y dijeron con incredulidad Era obvio que no hace mucho, Thanos resultó gravemente herido por Eshi y estuvo al borde de la muerte Pero porque, antes de que pudieran celebrar, Thanos regresó intacto nuevamente Incluso el aura del cuerpo de Thanos se ha vuelto más aterradora Incluso Eshi miró a Thanos con una expresión solemne El sistema espacial de Eshi calculó que si no se incluía el poder mortal de Thanos, Thanos estaría muerto La fuerza de Thanos ha aumentado al menos diez veces en comparación con antes Teniendo en cuenta el aura de muerte que emana de Thanos en todo momento, incluso Eshi se sintió problemático Sin embargo, ella es Tiajiwan Exhi, entonces, ¿cómo puede tener miedo de un general derrotado? Mi general derrotado se atreve a ladrar con tanta arrogancia Exhi también liberó su aura Star Life apareció alrededor de Eshi y comenzó a girar rápidamente alrededor de Eshi La espada del Rey Vida también apareció en la mano de Eshi La fuerza mostrada por Thanos en ese momento era demasiado fuerte para permitir que Eshi fuera descuidado La luz plateada cubrió todo el cielo Desterrando el humo púrpura de Thanos Las acciones de Eshi hicieron que la gente común en el suelo que se vio abrumada por el aliento de Thanos en innumerables ocasiones se sintiera mucho mejor al instante El cielo quedó dividido en dos por el aliento de Thanos y Eshi Por un lado, el poder divino es como una prisión Por el otro, la gracia divina es como un océano En el terreno, todos en los Vengadores se quedaron completamente sin palabras ¿Guru? ¿Por qué siento que Thanos se ha vuelto mucho más fuerte? Rogers dijo con incredulidad No pudo evitar preocuparse por el hermoso ángel de cabello plateado en el cielo No lo creo, pero Thanos definitivamente se ha vuelto más fuerte Tortor dijo con firmeza El aura que emana de Thanos ahora excede el nivel del Rey Dios Especialmente el aura de muerte que llevaba en su cuerpo Es francamente escalofriante Justo cuando todos enfocaron sus ojos en el cielo Un agujero de gusano se abrió lentamente desde el suelo y Lian Bin salió de él ¿Es este el motor del vacío que está estudiando ese perdedor de Carlos? Da mucho miedo Al mirar a Thanos exudando un aura aterradora en el cielo, Lian Bin no pudo evitar suspirar Dicho esto, estaba un poco conmovida Por cierto, ¿dónde están Gwen y Jin? Lian Bin comenzó a buscar rastros de Gwen y Qin en la ciudad Pronto, Lian Bin encontró a Qin inconsciente y a Gwen herida en las ruinas de un edificio Definitivamente esos héroes de los Vengadores Morgana Al ver la llegada de Lian Bin, todos los miembros de los Vengadores inmediatamente miraron a Lian Bin con recelo Hermana Lian Bin ¿Estás aquí para encontrarme? Gwen levantó la cabeza y miró a Lian Bin Lian Bin vio que el rostro de Gwen estaba cubierto de lágrimas, obviamente acababa de llorar Bueno, somos buenas hermanas Definitivamente estoy aquí para encontrarte Dijo Lian Bin con indiferencia Lian Bin, hermana, ¿puedo hacerte una pregunta? Adelante Hermana Lian Bin, ¿eres realmente la reina demonio Morgana que ha matado a innumerables personas como dicen? Gwen sufrió demasiados golpes hoy En realidad, su hermana más querida se convirtió en un demonio y luego su padre murió frente a él Si no fuera por el último pedazo de tierra pura en su corazón, me temo que Gwen no tendría el coraje de vivir ¿Te importa? Lian Bin también dijo con un ligero temblor Después de todo, Lian Bin es la hermana que reconoce desde el fondo de su corazón Sabía lo que significaba el título de reina demonio para Gwen, que odiaba el mal Si, soy Morgana Pero también soy Lian Bin Lian Bin respondió directamente Por alguna razón, la reina demonio, que ha dominado el universo durante decenas de miles de años En realidad sintió un pequeño temblor en su corazón en este momento Tenía un poco de miedo, miedo de perder a su hermana Gwen Al igual que cuando dejó Ángel Nebula, tenía miedo de no poder volver nunca más Yo, yo, dijo Gwen temblando No le crean, es un demonio Tony Stark se levantó y se paró frente a Gwen En su opinión, la escena frente a él era claramente el diablo secuestrando a la niña La niña mujer araña Tony Stark lo reconoció desde el fondo de su corazón No quería que el diablo engañara al niño que tenía delante Eh! Lian Bin se rió, si quería llevarse a Gwen por la fuerza Los peces y camarones apestosos a su alrededor no podrían detenerla incluso si se multiplicaran por diez Si no fuera por ver desde Insigful Heye que Tony Stark estaba pensando en Gwen desde el fondo de su corazón Lian Bin habría querido que viera lo que significa ser una reina demonio asesina Sin embargo, aún así, la dignidad de Dios no puede ser provocada a voluntad Lian Bin extendió la mano y planeó arrojar a Tony Stark a la pared del fondo para pensar un rato No, creo en la hermana Lian Bin En ese momento, Gwen de repente se levantó y dijo en voz alta En este momento, el estado mental tranquilo de Lian Bin de repente se vio perturbado Gwen se arrojó a los brazos de Lian Bin y abrazó a Lian Bin con fuerza No importa quién seas Eres mi hermana Lian Bin Ya perdió a su padre y no quiere perder a otro familiar Gwen abrazó a Lian Bin y lloró amargamente en los brazos de Lian Bin No llores, no llores, la hermana está aquí ¿Quién te intimidó? Díselo a la hermana, y la hermana te ayudará a vengarte La mano de Lian Bin acarició suavemente la espalda de Gwen y luego le dijo a Gwen en un tono persuasivo En el cielo, la batalla entre Thanos y Exi también ha alcanzado un punto álgido Un aura púrpura y una luz plateada brillan por todo el cielo El filo plateado de la espada atravesó el aura de destrucción Thanos con Boy de Gine es tan aterrador Ángel, ya no eres mi rival A medida que continúa la batalla, Thanos ha comenzado a dominar gradualmente su propia fuerza Thanos, que posee el poder de la muerte, ha comenzado gradualmente a superar en fuerza a Exi Esto también hizo que la batalla de Exi fuera cada vez más difícil Hablemos de ello después de que ganes Exi apretó los dientes La espada estelar hecha por An Sujin ya estaba llena de huecos Incluso la espada en su mano estaba corroída por el poder mortal de Thanos y tenía grietas Si esta batalla continúa, la tasa de victorias de Crane será escasa Sin embargo, como rey del cielo, ella no puede retirarse así La partida de Ángel significa que la tierra ha caído completamente en manos de Thanos Si Quesa no resultaba herida, uniría fuerzas con Quesa, a lo lejos, Cixin, que estaba protegiendo a Quesa, no pudo evitar mostrar ojos preocupados Maestro, vamos En el terreno, Xuanzhu ya había usado el ojo de la perspicacia para ver todas las causas y consecuencias cuando estaba en Anwen Después de leerlo, Liangbin estaba enojado Maldito Thanos ¿Cómo te atreves a intimidar así a mi hermana? Liangbin apretó los dientes Quería vengar a Wen Atrévete a intimidar a su hermana, la reina demonio ¿Crees que ella, la reina demonio, no existe? Wen, hermana te ayudará a vengarte Liangbin consoló a Wen nuevamente, y luego un par de alas blancas como la nieve se extendieron detrás de Liangbin Remontarse En este momento, Liangbin ha restaurado por completo su imagen antes de convertirse en rey ¿No dijiste que es un demonio? ¿Cómo es que se parece más a un ángel que a un ángel? Rogers miró a Tortor con una mirada perpleja Cabello castaño con alas blancas como la nieve Junto con la belleza natural de Liangbin En este momento Liangbin es simplemente más ángel que ángel Liangbin, que voló hacia el cielo, estaba junto a Eshi, frente a Thanos, que exudaba el aura de la muerte Quédate atrás Por el bien del dios de la muerte Carl, no te lo pondré difícil Thanos, que obtuvo el motor del vacío, está muy expandido en este momento Creía que incluso si Liangbin y Eshi unieran fuerzas, no tendría miedo en absoluto Thanos Soy el rey del apocalipsis Liangbin Hoy estás a punto de morir Liangbin extendió la mano y convocó la espada del destino del rey y al ángel Wangkai, que no había usado en 20.000 años Incluso Kesa, que estaba sentada en el trono esquiblade en la distancia, miró a Liangbin con una expresión ligeramente conmovida Desde que fue juzgada como la corte celestial Meglod, Liangbin nunca se ha llamado a sí misma rey de los ángeles, ni ha usado su espada del rey ni su armadura del rey ángel Ahora, Liangbin está en la tierra, frente a todos, admitiendo una vez más su identidad como ángel Hoy, en este momento, Liangbin usará su identidad como ángel, el rey del apocalipsis Liangbin Ven a vengar a Wen ¿No dijiste que ella es la reina demonio? ¿Por qué es ahora el rey del apocalipsis del ángel? Todos parecían confundidos, pensando que Thor les había dado noticias falsas Y por favor dame flores y respecto a los agravios y el odio entre Liangbin y Kesa Thor dijo que todavía es un niño de más de mil años, ¿cómo puede entender las historias de decenas de miles de jóvenes? En el cielo, Eshi extendió su mano El tuyo es demasiado viejo Eshi le dijo a Liangbin Un nuevo conjunto de Kingsword y Ángel Kingsarmor apareció frente a Liangbin Además, ese conjunto de equipo es exactamente el mismo que el que usa Liangbin ahora Los párpados de Liangbin se movieron levemente Obviamente, no esperaba que Eshi pudiera crear ese equipo en este momento Parece que es el mismo que el de Exhi Kesa, ambos son la última versión Además, este tamaño de archivo también se hace de acuerdo con las preferencias que dejó cuando dejó a Magi Después de que dejaste Tianchen, cada vez que actualizamos el equipo, Kesa pensaba en ti primero Por lo tanto, cada número de Ángel Kingsarmor y Kingsword of Light no estará sin ti Y este es el último Al parecer viendo la confusión en los ojos de Liangbin, Eshi le explicó a Liangbin Hermana, al escuchar las palabras de Eshi, los párpados de Liangbin no pudieron evitar temblar Y miró a Kesa sentada en el trono en la distancia Cero No esperaba que Kesa todavía la recordara incluso después de haber estado fuera por tanto tiempo Aunque dejó Tianchen por buenas intenciones Sin embargo, después de tantos años de guerra, Kesa todavía la recuerda ¿Qué amor fraternal tan profundo? Morgana, te daré una oportunidad más, vete de aquí o ayúdame a matar a Keisa De lo contrario, no me culpes por no preocuparme por los sentimientos de Carl Thanos no está interesado en absoluto en la disputa entre Keisa y Morgana Ahora, sólo quiere venganza, mata a Eshi, luego a Kesa y luego mata a toda la Tierra Pero ahora que tiene la fuerza, cree que está calificado para hacer tal cosa Utilizando la tecnología de microagujeros de gusano, Liangbin se puso fácilmente la última armadura de Ángel King Esto significa que en este momento ella admitió generosamente su identidad como Ángel Thanos No creas que porque Carl te ayudó a instalar el motor del vacío, puedes ser arrogante Ante la provocación de Thanos, Liangbin respondió sin ceremonias Estás muerto hoy Incluso la dama muerte no puede retenerte Yo, Apocalipsisuan Liangwin, dije esto Extendiendo la espada de la vida del rey apuntando a Thanos, Liangbin continuó hablando Si no te comes la tostada, te multarán con vino Ya que tienes tantas ganas de morir, no me culpes por ser despiadado Auge Un relámpago púrpura rugió en el cielo La tormenta interminable comenzó gradualmente a formarse El Thanos de hoy es totalmente capaz de dominar el motor del vacío y el poder de la muerte Tenía absoluta confianza para lidiar con Liangbin y Eshi gravemente heridos Ángel es famoso en el universo por su velocidad Y Thanos, equipado con un motor vacío, ha alcanzado un nuevo pico de velocidad Hubo relámpagos y truenos en el cielo Los tres maestros en la cima del nivel rey dios lucharon entre sí Y el clima de toda la tierra se vio afectado El cielo se está volviendo loco, las olas rugen, la tierra tiembla Y en la tierra se está representando una escena como el fin del mundo En el cielo, Thanos y Liangbin y Eshi luchaban ferozmente Liangbin y Eshi sostenían la espada de la vida del rey Después de mirarse, corrieron hacia Thanos uno tras otro Exhi sostuvo la espada de la vida del rey y tomó la iniciativa para atacar a Thanos El poder utilizado es completamente diferente al de cuando jugó con Thanos hace un momento La luz de la espada atravesó el cielo, como si dividiera el cielo y la tierra Liangbin lo siguió de cerca, con enormes cantidades de garras demoníacas arañando a Thanos desde el cielo La espada del destino del rey frente a él se destacó El sonido de las espadas resonó en el cielo Un poder incomparablemente violento rugió en el cielo Esta estación fue más poderosa que todas las batallas anteriores Incluso Thanos, que había obtenido el poder del motor del vacío y el poder de la muerte Tenía una expresión seria en su rostro Rugido Los ojos de Thanos estaban llenos de violencia y matanza Como si quisiera destruir todo Y el aura de muerte surgió a su alrededor Como un mepista destructor del mundo El golpe de Thanos que llevaba el poder de la muerte se encontró con la espada de Eshi que podría abrir un mundo nuevo Auge El brillo de la espada se hizo añicos, e incluso la espada del rey de Eshi tenía grietas Sin embargo, no afectó a la batalla de Eshi Exhi se retiró rápidamente y al mismo tiempo controló la estrella para que volara detrás de Thanos Demons Cloud cubre a Liangbin y ataca a Thanos Al mismo tiempo que el ataque a Eshi, 063, el ataque de Liangbin también se lanzó al mismo tiempo Un enfrentamiento eléctrico En un corto periodo de tiempo, Void Thanos cayó en una puntuación más baja Incluso alguien tan fuerte como Thanos pareció un poco débil en un corto periodo de tiempo Cuando se enfrentó a la combinación de Eshi y Liangbin Maravilloso La situación en el campo de batalla del cielo se ha reescrito debido a la incorporación de Liangbin Todos los humanos sabemos que mientras Thanos gane, todos morirán Por lo tanto, solo les queda rezar y rezar para que el rey de los ángeles derrote a Thanos Pero ahora todo parece ir mejor Thanos, fue reprimido por Liangbin y Eshi juntos La tierra entera estalló en víctores ensordecedores En este momento, casi todos en la tierra están prestando atención a esta batalla Una batalla relacionada con la vida o muerte de toda la raza humana 03 L. El rey de los ángeles es originalmente el máximo maestro rey dios del universo Incluso en situaciones uno a uno, pocas personas pueden ser oponentes de Liangbin y Eshi Sin mencionar que ahora son dos contra uno Thanos dio un paso atrás Justo ahora hubo una batalla entre un rayo y un pedernal Le habían cortado el hombro La cooperación entre Liangbin y Eshi lo hizo sentir extremadamente preocupado Parecía no haber defectos entre ellos dos Cuando ataca a una persona, la otra lo atacará ferozmente, obligándolo a defenderse rápidamente Esta batalla se libró sin ninguna ayuda A pesar de que su poder excedía el de Eshi o Liangbin, Liangbin y Eshi lo reprimieron por completo en esta batalla La coordinación entre Liangbin y Eshi es perfecta No es que hayan sido enemigos mortales durante decenas de miles de años, sino más bien compañeros de armas cercanos Thanos acertó Cuando Liangbin y Eshi todavía eran el santo a la izquierda y el santo a la derecha Los dos confirmaron que eran camaradas de armas cercanos Incluso después de decenas de miles de años, el estilo de lucha del oponente sigue siendo muy claro Todos los superhéroes también dieron muestras de alegría El aterrador Thanos comenzó a retirarse de manera constante con la cooperación de Liangshu y Ye Hermana Liangbin en el suelo Gwen miró al rey del apocalipsis Liangbin en el cielo Y sus ojos no pudieron evitar revelar un rastro de alegría y admiración Resulta que la hermana Liangbin es en realidad un ángel, no un demonio Thor también quedó completamente atónito Thor también ha visto a su padre actuar Y el rey dios Odín dijo una vez que él también es un maestro en el nivel máximo del rey dios Sin embargo, ahora, Thor siente que esta batalla se ha separado completamente de la batalla del rey dios Ha alcanzado completamente el nivel de dios rey Me obligaste a hacer esto Rugido Thanos miró hacia el cielo y rugió El poder de la muerte que originalmente estaba enredado a su alrededor comenzó a integrarse en el cuerpo de Thanos El dios de la creación, la razón por la que es el dios de la creación Es porque el dios de la creación posee un poder divino incomparable Este tipo de poder divino es difícil de dominar para otras criaturas del universo Integrar el poder de la muerte en uno mismo no es muy diferente de la sensación de tener gemas infinitas todo el tiempo Ah! Thanos rugió de dolor, pero su aura se hizo cada vez más fuerte Vacío el aura de muerte en el cuerpo de Thanos también está aumentando a una velocidad alarmante En solo un momento, el aura de Thanos se volvió al menos tres veces más fuerte La aterradora presión hizo temblar levemente a toda la ciudad Liangbin y Eshi no pudieron evitar fruncir el ceño En el suelo, todos los superhéroes también guardaron su alegría Thanos, vuelve a ser más fuerte Las expresiones de Eshi y Liangbin volvieron a ser más serias En ese momento, Thanos estaba rodeado por el aura de la muerte Hace que Thanos parezca un mepista aniquilador en este momento Lo que hace que la gente se sienta aterrorizada El aura púrpura que llenaba el cielo había comenzado a suprimir levemente las auras de Liangbin y Eshi Paso a paso, empezó a erosionar todo el cielo Thanos sintió el creciente poder de la muerte en su cuerpo Y una expresión de satisfacción apareció en su rostro El aura llena de violencia y destrucción resonó nuevamente sobre toda la tierra Ángeles Ha llegado vuestra muerte Parece que tenemos que actuar con todas nuestras fuerzas Dijo Eshi con calma En ese momento, Thanos, que tenía el aura de la muerte por todo el cuerpo Ya la hacía sentir un poco de presión Aparecieron duplicaciones detrás de Eshi una tras otra Aparecieron un total de nueve duplicaciones exactamente como Eshi Rodea a Thanos Cuando sea necesario, con toda la fuerza del sistema espacial Cada una de las duplicaciones de Eshi puede ejercer el 80% de su efectividad de combate original Simplemente consume demasiada energía Por tanto, Eshi no lo usa mucho Como mucho, solo puede convocar a uno, o no utiliza toda su fuerza Ya sabes, Eshi también es un fuerte bien merecido entre los Reyes Dios Incluso el 80% de fuerza de Eshi es suficiente para derrotar a la mayoría de los Reyes Dioses del Universo Por ejemplo, Thanos no obtuvo el Boy de Hine ni el de Ag Power Sacarlo en este momento equivale a que 11 maestros del Rey Dios de nivel máximo unieran fuerzas al mismo tiempo Definitivamente, y es trielo genial No importa lo fuerte que sea, hoy todavía tiene que dejar su cuerpo atrás Dijo Lian Bin en voz baja El cielo sobre Thanos también se volvió negro De él emergieron una serie de cadenas de hierro de color plateado oscuro Ve tras Thanos Gwen es la hermana que Lian Bin reconoce plenamente Y ahora Thanos la lastima así Lian Bin ha decidido vengar a Gwen y a su padre Hoy, Thanos será completamente asesinado, no importa quién esté detrás de Thanos También está Vegetto detrás de ella Ella no le tiene miedo a Thanos en absoluto Exhi y todas sus duplicaciones también actuaron al mismo tiempo 10 Exhi, que sostiene la espada del destino del Rey Se enfrenta a destruir la medicina china Junto con los propios métodos de lucha de Eshi Thanos, que no pudo derrotar al hombre de cuatro manos con dos puños Fue reprimido nuevamente En tan solo unos minutos, las tres figuras en el vacío ya habían luchado durante miles de rondas Mientras la duplicación de Exhi atacaba Enormes cantidades de Demons Cloud cubrieron el ataque de Lian Bin a Thanos El ataque entre los dos fue demasiado intenso Esto provocó que Thanos revelara sus defectos en un corto periodo de tiempo Lian Bin y Eshi son los principales dioses luchadores del universo Naturalmente, no perderás la más mínima oportunidad Auge Enormes cantidades de garras del diablo golpearon con fuerza la cabeza de Thanos Una a la izquierda y otra a la derecha Lian Bin cortó el cuello de Thanos con su espada Timbre Sonó un sonido como la colisión de acero Sin embargo, aún así, la espada de la vida del Rey comenzó a entrar en el cuello de Thanos Centímetro a centímetro a centímetro bajo el poder de Lian Bin Al mismo tiempo, la vida estelar de Exhi también se insertó en la espalda de Thanos La espada que acumuló fuerza golpeó el pecho de Thanos Una profunda herida visible apareció en el pecho de Thanos Cuando Lian Bin y Eshi actuaron, fue un golpe decisivo que no dejó espacio para que Thanos resistiera Con tal ofensiva, Thanos en este momento ha excedido el alcance del Rey Dios Y es difícil resistir la abrumadora ofensiva de Lian Bin y Eshi ¡Ah! Eshi gritó en voz baja Las diez duplicaciones se fusionaron en una nuevamente Y una espada penetró todo el pecho de Thanos El invencible Thanos volvió a caer ¡Eh! Innumerables personas han aplaudido en todo el mundo ¡Rey Tianji! ¡Rey Apocalipsis! Había innumerables personas gritando los nombres de Lian Bin y Eshi en el suelo ¡Hermana Lian Bin! Incluso Gwen mostró una sonrisa Estaba feliz de ser una buena hermana ¡Sí! Los 4,8 gramos de Tony Tower han sido incluso trasladados a los brazos del capitán de Estados Unidos La tierra está salvada El capitán de Estados Unidos abrazó a Tony Stark sin ningún cuidado En este momento, nada podría ser más feliz Aunque toda la ciudad de Nueva York ha quedado reducida a un campo de batalla de dioses y convertida en ruinas Sin embargo, protegieron toda la tierra ¡Auge! Justo cuando todos gritaban alegremente, se escuchó un ruido fuerte e impactante Thanos, que se había caído, se levantó Y arrojó el hielo frío frente a él El cuerpo de Lian Bin penetró en el edificio y finalmente fue aplastado contra el suelo Ejem, Lian Bin, que ya estaba herido, estaba aún más herido y no pudo evitar toser una bocanada de sangre ¿Cómo puede ser? Con el tipo de lesión de ahora, sin mencionar que Thanos todavía tiene la fuerza para defenderse, debería ser una cuestión de si podrá sobrevivir hasta el siguiente segundo Las heridas en el cuerpo de Thanos se están recuperando a una velocidad visible a simple vista Tengo el poder de la muerte en mi cuerpo, es imposible que me mates Thanos se puso de pie nuevamente, provocando olas a su alrededor que podrían destruirlo todo Hermana Lian Bin Gwen inmediatamente corrió hacia la dirección donde Lian Bin cayó al suelo Pronto, Gwen ayudó a Lian Bin a subir entre las ruinas ¿Estás bien? Hermana Lian Bin Por el momento, el estado de Lian Bin no parece tan bueno Gwen, Lian Bin contuvo el aliento Ella resultó gravemente herida antes de la batalla con Thanos Junto con el golpe que llevaba el poder de la muerte en este momento Incluso el cuerpo divino de cuarta generación de Morgana En este caso no hay ningún beneficio Me temo que su situación actual no es mucho mejor que la de Kesa Lian Bin extendió la mano y tocó suavemente el hombro de Gwen A Gwen le apareció una armadura con varias tecnologías Kata, Gwen miró todo lo que tenía delante con sorpresa No entendió a qué se refería Lian Bin Esta armadura te permite moverte libremente en el universo Además, contiene toda mi investigación sobre la tecnología del espacio-tiempo y la tecnología de actualización del cuerpo divino de cuarta generación Dijo Lian Bin con cierta dificultad Ahora, Exi y yo todavía podemos contener a Thanos por un tiempo Puedes aprovechar este tiempo para dejar la tierra con Kim y encontrar a Vegetto Mientras encuentres a Vegetto, estarás a salvo Lian Bin empujó a Gwen y se levantó con dificultad Volvió a tomar la espada del destino del rey junto a él Ya había algo de voluntad de morir en sus ojos En el cielo, la expresión de Exi gradualmente se volvió más solemne 15. Thanos tiene razón El poder de gobierno que creó el mundo no puede ser revertido por dioses como ellos en el nivel máximo del rey Dios No importa cuántas veces venzan a Thanos Mientras no puedan matarlo, sólo perderán Envidia Exi le gritó a Cishin detrás de él Toma a todos los ángeles y evacua la tierra con ol y quesa Al mismo tiempo, aparecieron nuevamente duplicaciones detrás de Exi Cesa y Lian Bin resultaron gravemente heridos y ahora ella es la única fuerza de combate confiable Tuvo que esperar bastante Para garantizar la evacuación segura de otros Tú, Cishin miró la espalda decisiva de Exi y no supo hablar Envidia, Cesa, que había estado sentada en el trono, también habló Tú guías a todos los ángeles y abandonas la tierra Después de que Cesa cerró los ojos y pensó por un momento, de repente habló Ian, de ahora en adelante, eres la nueva reina de Ángel Liderarás a Ángel y promoverás la justicia en todo el universo Reina Ian quería decir algo más No estaba dispuesta a renunciar a la reina Cesa y a la reina Exi Obedece las órdenes Dijo Cesa con firmeza Sabía que ahora era imposible para Esi derrotar a Thanos Pero el amor fraternal de treinta mil años entre ella y Exi no podía renunciar a Esi y escapar solo Sería perfecto que Ian asumiera el puesto de reina y luego guiara a estos ángeles a abandonar la tierra Viejo duende Exi se dio la vuelta y miró a Cesa, un atisbo de emoción brilló en sus ojos Por cierto, tengo otra noticia para ti Cesa abrió ligeramente sus labios rojos y le habló a Shang Sin embargo, lo que dijo Cesa parecía estar bloqueado por las reglas del universo y nadie más podía escucharlo excepto Ian ¿Qué? Ian ya no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos Resultó que Esi fue la razón por la que la reina Keisa resultó herida No es de extrañar que la reina Keisa de repente vomitara sangre una tras otra cuando estaba bien y sufrió heridas graves Está bien, tú Fuera de aquí Cesa agitó las manos y volvió a cerrar los ojos Ignora a Ian Reina Keisa Ian persuadió nuevamente, con la esperanza de llevarse a la reina Keisa con él, pero Keisa no se conmovió en absoluto Ejecutando una orden Sí señor Ian se arrodilló nuevamente frente a la reina Keisa, y todos los ángeles detrás de él lo siguieron y se arrodillaron ante Keisa casi al mismo tiempo Reina Adiós Todos los ángeles gritaron al mismo tiempo Se lo dijo no sólo a Keisa, sino también a Esi Todos los ángeles vuelan alto bajo el liderazgo de Ian Vuela hacia el espacio exterior Todos en la Tierra vieron esta escena, Ángel se fue y se dieron por vencidos en la Tierra Sin embargo, nadie culpará a Ángel Después de todo, han pagado un precio suficiente para proteger la Tierra Todos miraron la figura que exudaba un aura púrpura en el horizonte Como un mepista que puede destruirlo todo, tan invencible En el piso Está bien, Wen, tú también puedes irte Lian Bin se separó de las manos de Wen que la sostenían No, hermana Lian Bin, no me iré Dijo Wen con firmeza Aunque realmente quería estar con el hermano Vegetto por el resto de su vida, le resultó imposible abandonar a todos sus compañeros Atuo, ¿estás ahí? Lian Bin no persuadió a Wen En cambio, comenzó a contactar directamente a Atuo en de Vilno 1. Reina, siempre estoy aquí Sword Demon Atuo respondió de inmediato Nadie es más leal a Morgana que él Llévate a Wen Sí Aparecieron rayos de luz del espacio alrededor de Wen Un momento después, Wen y el inconsciente Kim aparecieron en el Demon One Ato, ayuda de Wen y conviértete en la nueva reina demonio Además, después de abandonar la tierra, encuentra a Vegetto lo antes posible Solo encontrando a Vegetto podrás estar a salvo Lian Bin ordenó a Atuo Y ayúdame a encender la proyección Tengo algo que decirles a todos los malvados Lian Bin está demasiado débil ahora, tan débil que necesita la ayuda del demonio No 1. Incluso para lanzar una proyección De ahora en adelante, Wen es la nueva reina demonio La voz de Lian Bin resonó en todo el demonio No 1. Resonó en toda la tierra al mismo tiempo Todos vieron a Lian Bin en este momento Había un ligero rastro de sangre en la comisura de su boca y estaba de pie en el suelo con dificultad Sosteniendo la espada del destino del rey en su mano En este momento, aunque es un demonio, nadie se parece más a Ángel que ella Todos los demonios escucharon las palabras de Lian Bin En el futuro, la nueva reina demonio te llevará a la fuerza Hacia mañana Está bien, Ato Deja la tierra Después de que Lian Bin terminó de hablar, la proyección en el cielo se apagó Lian Bin agitó sus alas y voló alto hacia el cielo, deteniéndose junto a Kesa Hermana, hermana Lian Bin no ha llamado a Kesa desde hace quién sabe cuánto tiempo Sí Kesa respondió con una sonrisa Las hermanas que habían estado luchando entre sí durante decenas de miles de años en el universo Finalmente resolvieron sus diferencias en este momento De hecho, Lian Bin quería explicar que en realidad había una razón por la que abandonó Merlote a Benlicour de manera tan despiadada en ese entonces Pero cuando las palabras llegaron a sus labios, no sabía cómo hablar No quería volver a arruinar la atmósfera de la reunión de sus hermanas en este momento Lo entiendo y no te culpo Kesa negó con la cabeza y dijo en voz baja En estos años, nunca ha odiado a Lian Bin y nunca ha pensado en matar a Lian Bin De lo contrario, no derrotaríamos a Lian Bin una y otra vez Sino que dejaríamos ir a Lian Shu una y otra vez Bueno, Lian Bin frunció los labios, reprimiendo sus sentimientos de tristeza Pero las lágrimas cayeron de manera insatisfactoria En el pasado, mi hermana me protegía Esta vez, déjame proteger a mi hermana Lian Bin tomó su espada y avanzó paso a paso De pie frente a Kesa He decidido que si quiero lastimar a Kesa, primero debo pasar por encima de su cuerpo A lo lejos, en el cielo, la situación de Eshi se volvió cada vez más difícil Thanos destruyó una tras otra duplicación La situación de Eshi también se ha vuelto precaria ¿Es la Tierra realmente desesperada? En la Tierra, los superhéroes pensaron con frustración Comparado con Angel y Thanos en el horizonte En este momento, son sólo un grupo de mortales 580 no puede hacer nada más que esperar y observar Ahora, una vez que el Rey Ángel sea derrotado La Tierra seguramente perecerá en manos de Thanos En la sede de Shiel, Nick Fury sacó la máquina de convocatoria que tenía en la mano Está dudando si debe presionar este botón También ha visto la fuerza del Capitán Marvel Que es extremadamente poderosa Incluso más fuerte que todos los superhéroes de los Vengadores Sin embargo, a los ojos del Rey de los Ángeles y el Señor Supremo del Universo La fuerza del Capitán Marvel es algo insuficiente Al final, Nick Fury decidió presionar el botón que tenía en la mano Aunque sólo hubiera un rayo de esperanza, no se rendiría Finalmente, cayó la última duplicación de Exhi Ahora, sólo el cuerpo de Eshi todavía lucha por aguantar Timbre Con un sonido nítido, la espada del destino del Rey en la mano de Eshi Se hizo ángicos ¡Kaiza! Exhi se dio la vuelta y le gritó en voz alta a Kesa Como hermanas que han estado juntas durante decenas de miles de años Kesa naturalmente entendió de inmediato lo que Exhi quería decir El trono de la espada celestial de Kaisa es, para ser precisos, un acorazado espada celestial En este momento, Kesa entregó por completo su sistema y avenlibla de Exhi La razón por la que el esquibla de Batlesic tiene forma de espada no es sólo por la apariencia Más bien, originalmente era un arma capaz de destruir el planeta Esta es también la razón por la que Kesa no permitió que Ian le quitara el acorazado esquibla de Una espada formada a partir de datos apareció en la mano de Eshi Y luego, el trono donde estaba sentada Kesa desapareció en el cielo ¡Ah! Exhi blandió la espada que tenía en la mano con todas sus fuerzas Una gran cantidad de espada celestial fue cortada del vacío y golpeó con fuerza al lobo asesino de hielo Esta es la verdadera espada celestial El filo de la espada atravesó el espacio y el cuerpo de la espada bloqueó la luz del sol Nadie lo dudó Córtalo con una espada, que puede cortar la tierra en dos ¿Tu nombre es Atuo? ¿Verdad? El demonio uno se ha alejado de la tierra Gwen estaba junto a la ventana y el área a lo lejos se había convertido en una pequeña mancha negra Sí Reina Atuo se arrodilló frente a Gwen Como la reina Morgana dijo que Gwen era la nueva reina, pasaría por fuego y agua por la nueva reina sin dudarlo Y eres la última orden de la reina Morgana Incluso si Atuo muere, no permitirá que nadie te haga daño Como si supiera lo que Gwen quería decir, Atuo habló de antemano Entonces, ¿puedes dejarme ver a la hermana Liang Bin? Gwen sabía que Atuo nunca la dejaría regresar a la tierra Gwen sabía que todo esto era por su propio bien Finalmente, Gwen quería ver cómo le estaba yendo a la hermana Liang Bin Al menos quería despedir a la hermana Liang Bin Bueno, la tecnología de Demon Uno puede detectar completamente cualquier cosa que esté sucediendo en la tierra en este momento Atuo no pudo evitar mirar a Gwen Gao Parece que la reina no vio a la persona equivocada Siguiendo las instrucciones de Atuo, todas las batallas en la tierra aparecieron en la pantalla grande de Demon Uno 1. En otro espacio, Ian llevó al Ángel restante a la estación espacio-temporal establecida por Ángel en la Vía Láctea Mientras pasen por esta puerta espacial, abandonarán por completo la Vía Láctea Hermana Ian, no, reina Zishin de repente habló con Ian ¿Qué pasa? Ian se dio vuelta y le preguntó a Zishin Yo, quiero ver a la reina Keisa y al maestro otra vez Zishin sabía que después de atravesar esta puerta del tiempo y el espacio Quedaría completamente separada de la reina Keisa y su maestro Tal vez, tal vez nunca te vuelva a ver Incluso el Ángel fuerte no pudo evitar derramar lágrimas en este momento Sus dos personas más queridas, la reina Keisa y la reina Exi, morirán hoy Ustedes deberían ir primero Yo, quiero echarle un vistazo al maestro Al menos puedo echarle un último vistazo Zishin ya no pudo contener sus emociones y las lágrimas cayeron de manera insatisfactoria Envidia, Ian se dio la vuelta y puso suavemente su mano sobre el hombro de Shin Todos los ángeles escuchan Ian emitió su primera orden como reina Aquí, despidan a la reina Keisa y la reina Exi Después de eso, todos los miembros atravesarán la puerta del tiempo y el espacio inmediatamente y abandonarán la Vía Láctea Sí. Reina Ian Todos los ángeles se dieron vuelta inmediatamente y miraron a la Tierra a lo lejos Sin embargo, los presentes eran todos ángeles de nivel guardia Incluso si estuvieran muy separados, podrían usar sus ojos perspicaces para ver fácilmente todo lo que sucede en la Tierra Sobre Nueva York Todos observaron la batalla en el cielo con concentración Después de todo, es una cuestión de vida o muerte para toda la Tierra La espada del cielo atravesó el espacio y cortó con fuerza a Thanos Desesperado, Thanos fue alcanzado por una espada sin siquiera reaccionar El esquí la detiene un poder aterrador y mata a Thanos Sin embargo, Exi no se relajó en absoluto Thanos posee el poder de la muerte y no puede ser asesinado tan fácilmente Efectivamente, Thanos no tardó mucho en levantarse intacto El poder del esquí la de era tan aterrador que incluso alguien tan poderoso como Thanos tuvo que empezar a esquivarlo Exi y Thanos, sosteniendo el esquí la de, una vez más se enfrentaron En realidad, reprimió a Thanos nuevamente Ajá, a medida que avanzaba la batalla, Exi comenzó a respirar con dificultad y el sudor seguía goteando de su frente En el trabajo original, Exi y Aolun estaba exhausto después de sólo saludar dos veces Por el momento, Exi había empuñado la espada celestial al menos cien veces Incluso alguien tan fuerte como Exi comenzó a sentirse cansado Incluso ataques de fatiga Finalmente, el exhausto Exi le dio una oportunidad a Thanos Thanos avanzó y corrió hacia adelante a una velocidad extremadamente rápida El objetivo, sin embargo, no era Exi, sino Kesa, gravemente herida Hermana, ten cuidado Liangbin sostuvo la espada del destino del rey e inmediatamente protegió a Kesa Auge Liangbin quedó noqueado Ba una vez más atacó a Kaisa sin más remedio que esconder sus oídos Cuidadoso Exi también respondió de inmediato para ayudar Eso es muy tarde Exi estaba demasiado lejos Desesperado, sólo pudo arrojar la espada del cielo que tenía en la mano Con la esperanza de detener a Milu Una gran cantidad de luz de espada atravesó el centro de Thanos y Kesa Impedir que Thanos avance En ese momento, se produjo un cambio repentino En ese momento, Thanos sonrió El objetivo de Thanos nunca ha sido que Isa, sino Exi Auge Thanos se dio vuelta rápidamente y golpeó con fuerza a Exi Exi, que ya estaba un poco débil, naturalmente no pudo resistir el ataque de Thanos Quedé impresionado Rugido Thanos rugió hacia el cielo, después de todo ganó la batalla Thanos golpeó con fuerza el suelo con el pie Toda la tierra estaba temblando La ciudad entera, con Thanos como núcleo, comenzó a colapsar a su alrededor En algún lugar del universo Vegetto de repente sintió que la energía de Gwen parecía haber abandonado la tierra Vegetto frunció el ceño Al momento siguiente, desapareció en su lugar Oye Vegetto ¿Por qué lo sigues? Eterno dijo con cierta insatisfacción Parece haber alguna queja de que Vegetto acudía a ellos sólo cuando los necesitaba, pero cuando no los necesitaba, ni siquiera les decía adiós Ah bien Infinite también bajó la cabeza y se fue con Eternity obedientemente No tienes que preocuparte Si él realmente se preocupa por ti, naturalmente volverá a verte Dijo el consuelo eterno Un Esta vez, Eternity realmente culpó erróneamente a Vegetto Vegetto simplemente estaba preocupado por la seguridad de Gwen antes de usar la teletransportación para irse No hay absolutamente ninguna intención de que no me gusten En The Bill no Uno, Gwen observa atentamente todo lo que está frente a la pantalla Vi cómo golpeaban a la hermana Leanne Bean Todo el corazón de Gwen estaba apretado He conocido a mi señor De repente, se oyó gente arrodillada detrás de Gwen Gwen estaba tan absorta viendo lo que no reaccionó de inmediato ¿Eh? Gwen se volvió para ver quién venía Hermano Vegetto En ese momento, Gwen finalmente vio a la persona en la que había estado pensando día y noche Al momento siguiente, ya no pudo controlar sus emociones Se arrojó a los brazos de Vegetto y lloró amargamente Ella es sólo una chica de 17 años que ha soportado mucho en los últimos tiempos Gwen realmente no pudo aguantar más Incluso se olvidó de preguntar por qué la hermana Leanne Bean le pidió que viniera al universo a buscar a Vegetto ¿Por qué Vegetto apareció de repente en Demon One? Está bien, he vuelto Todo estará bien Vegetto sostuvo a Gwen en sus brazos y la consoló suavemente Pero los ojos de Ryo, aunque, poder ver al hermano Vegetto en ese momento redujo la neblina interior de Gwen a más de la mitad Sin embargo, Leanne Bean todavía está en la Tierra Además, con el personaje de Thanos, es imposible dejar ir a la hermana Leanne Bean No te preocupes Traeré intacta a tu hermana Leanne Bean No, no te vayas Al enterarse de que Vegetto iba a encontrar a Thanos, Gwen entró en pánico al instante Punto Es monstruo morado es demasiado poderoso La hermana Leanne Bean, el rey de los ángeles, no era rival para él, ni siquiera su padre Su padre fue asesinado por él Al final de su discurso, las lágrimas de Gwen cayeron de manera insatisfactoria ¿El tío George está muerto? Los ojos de Vegetto brillaron de emoción En estos años de vagar por el universo, ha visto la mayor parte de la separación entre la vida y la muerte Incluso sus camaradas más cercanos murieron frente a él De lo contrario, Vegetto no habría crecido hasta donde está hoy Vegetto puede sentir que la familia Gwen realmente lo trata con sinceridad, por lo que también valora mucho esta relación Y ahora, Thanos ha matado al Sherick George El corazón de Vegetto se hundió y ya marcó que Thanos moriría con seguridad Gwen, te vengaré Al momento siguiente, Vegetto, que sostenía a Gwen, dejó al diablo y apareció en la tierra Señor Atuo, se llevaron a la nueva reina Y ella se fue a la tierra ¿Qué debemos hacer? Ahora, el puesto oficial más importante en todo el démono Uno es Atuo La reina y la nueva reina están todas en la tierra ¿Qué crees que deberíamos hacer? Regresar a la tierra Aunque Atto no conoce la verdadera identidad de Vegetto, según la información revelada por la reina Morgana, parece que sí Vegetto debería ser fuerte Incluso si Vegetto pierde ante Thanos, él, el demonio espada Atto, debe vivir y morir con su reina En otro cielo estrellado, Ángel también notó a Vegetto que apareció de repente en la tierra Este aliento, buen dinero, bien es tan familiar Ian murmuró para sí mismo, sintiendo el aliento en el cuerpo de Vegetto En la tierra, Thanos levantó a Eshi, que había perdido por completo su capacidad de lucha Thanos pellizcó con fuerza el cuello de Eshi, lo que provocó que Eshi tosiera Ángel, te mataré, destruiré este planeta y luego iré a la nebulosa del ángel y mataré a todos los ángeles Levantando a Exhi en su mano, Thanos les dijo a todos a su alrededor con fiereza Parece estar declarando su victoria En la tierra, algunas personas ya están desesperadas Exhi, que había destruido cien bombas nucleares con un movimiento de su mano, fue levantado impotente en las manos de Thanos en ese momento ¿Qué más podrían tener contra Thanos? No hay más camino que la destrucción Algunas personas ya han comenzado a arrodillarse en el suelo y orar por el cierre Espero que los dioses puedan venir a salvarlos Sin embargo, incluso el rey de los ángeles ha sido derrotado, ¿quién podrá salvar la tierra? Es más, ya han empezado a cerrar los ojos y esperar la muerte Hoy todos ustedes deben morir La voz violenta y destructiva de Thanos resonó por toda la ciudad de Nueva York No, todo el planeta La desesperación, la desesperación sin fin impregna el corazón de todos Incluso el poderoso rey de los ángeles ha sido derrotado, ¿quién podrá salvar la tierra? ¿Oh? ¿Quieres comer? Una voz sonó desde el vacío Asimismo, se extendió por toda la tierra Me gustaría ver cómo puedes sobrevivir hoy en mis manos Una voz surgió del vacío y la tierra entera escuchó esas palabras extremadamente arrogantes Vegetto Al escuchar esta voz, Lian Bin y Eshi mostraron un poco de alegría casi al mismo tiempo Porque saben que mientras Vegetto regrese, Thanos nunca más podrá causar sensación ¿Oms? Los Vengadores, no, el planeta entero miraba al cielo Ya sabes, incluso un rey tan poderoso como Ángel ha sido derrotado ¿Quién puede derrotar a Thanos en este momento? En todo el universo, hay muy pocas personas en el nivel Dios-rey Y mucho menos el rey de los ángeles que está en la cima del nivel Dios-rey Los dos reyes ángeles unieron fuerzas, pero todavía no eran rival para Thanos En todo el universo, a excepción del Tribunal de la Vida y los seis dioses creadores Es imposible que nadie sea el oponente de Thanos Incluso si vienen Odín y el anciano Sin embargo, en este momento, alguien dijo que quería ver cómo Thanos podía sobrevivir en sus manos ¿Qué cosa tan increíble es eso? Sobre el cielo Vegetto sostiene a Wen y está parado muy por encima de las nubes Por el momento, la ropa y el peinado de Vegetto eran automáticos y sin viento Su cabello originalmente negro se había vuelto dorado debido al aire extrema No había rastro de emoción en sus frías pupilas Lo único que puedes ver es desprecio por la vida Este tipo de mirada le resulta muy familiar a Thanos Es la mirada que suele utilizar cuando mira las vidas que están a punto de ser destruidas por él Y ahora, otros lo miraban así El vasto poder como el poder del cielo envolvió toda la tierra Bajo esta aterradora presión, se agitaron 687 nubes Wen yacía tranquilamente en los brazos de Vegetto Sosteniendo sus manos con fuerza alrededor del cuello de Vegetto Nunca había visto al hermano Vegetto lucir tan aterrador Al mismo tiempo, Wen se sintió conmovida en su corazón Es él Los vengadores finalmente lo reconocieron ¿No es este el Vegetto que vieron hace algún tiempo? En aquella época, algunos superhéroes incluso lo definieron como el chico lindo de Morgana Incluso puso celoso a Tony Stark Pero ahora parece Al poder pararse en el cielo como si caminara sobre un terreno plano Junto con la aterradora coerción que emana de su cuerpo Es simplemente otra potencia máxima al nivel de un rey dios Afortunadamente, no molestaron a Vegetto De lo contrario, de acuerdo con el poder que actualmente muestra el poderoso rey dios No digas si podrán sobrevivir Es difícil decir si la ciudad de Nueva York sobrevivirá Con la aparición de Vegetto, el aura púrpura que llenaba todo el cielo comenzó a desaparecer La luz dorada es brillante y el espacio tiembla Toda el aura púrpura se reunió en el vacío y Thanos automáticamente se defendió Thanos frunció el ceño No podía notar la diferencia entre la persona frente a él y el olor era muy familiar Como si lo hubiera encontrado no hace mucho En la sede de Shiel, Nick Fury miró a Vegetto apareciendo en el cielo Sobre la ciudad de Nueva York en estado de shock Nadie pensó que el niño que confiaba en sus padres para escapar Había crecido hasta el nivel de un rey dios Además, parece que Vegetto no es el más fuerte entre los reyes dios Después de todo, con la base de conocimientos de Nick Fury El nivel más alto en el que sólo puede pensar es el nivel rey dios BFDC al mismo tiempo, también agradeció que Shiel y el gobierno no hicieran nada contra Vegetto Sabía que debido al regreso de Vegetto, esa gente de entonces ya estaba empezando a hacer movimientos nuevamente Sin embargo, debido al poder de Vegetto, sólo pueden presionar constantemente a Shiel Quiero usar Shiel para resolver Vegetto y luego disfrutar de los resultados Afortunadamente, Nick Fury suprimió este asunto De lo contrario, Nick Fury realmente no puede imaginar qué sucederá cuando el superhéroe vaya de buscar a Vegetto Después de todo, se basa en la conversión de poder de combate actual Un ángel equivale a cinco vengadores Y Thanos, que acaba de llegar a la tierra, equivale a cinco ángeles Parece que una santa quesa puede derrotar fácilmente al exterminador que acaba de llegar a la tierra Voigtanos ha demostrado una fuerza que supera por completo al rey de los ángeles Ahora, parece que aunque Vegetto está a la par de Voigtanos Es incluso más débil que el que tiene el mismo poder de combate que el rey de los ángeles No es algo que puedan resolver en absoluto Ya sabes, antes de dar un paso adelante, Eshi simplemente agitó la mano y eliminó cien bombas nucleares Esto está completamente más allá del alcance de lo que la civilización terrestre puede manejar Este aliento, Thor finalmente lo sintió El aura de Vegetto es casi la misma que la del dios de la destrucción en este momento Sin embargo, el aliento del dios de la destrucción es demasiado poderoso Tan poderoso que el universo entero timbla bajo el aliento del dios de la destrucción Aunque el aura mostrada por Vegetto en este momento también es muy poderosa Está lejos de ser suficiente en comparación con el aura mostrada por el dios de la destrucción en este momento Lo sé Finalmente sé quién es Thor gritó de repente Oh ¿Quién es él? Los otros vengadores inmediatamente le preguntaron a Thor Aunque Vegetto también provocó desastres en la tierra Pero comparado con Thanos que quiere destruir toda la tierra Casi todo el mundo espera que Vegetto pueda ganar esta batalla El aura de su cuerpo es muy similar a la del dios de la destrucción de ahora, exactamente igual Thor les explicó a todos ¿Dios de la destrucción? ¿Te refieres al dios de la destrucción que causó conmociones violentas en todo el universo en la batalla de hace un momento? Rogers preguntó con incredulidad Aunque es un mortal, todavía puede sentir las consecuencias de la batalla en el universo en este momento Porque esa batalla fue demasiado aterradora Incluso desde la distancia en la tierra, se puede percibir claramente el poder de esa batalla ¿Cómo es eso posible? Él es en realidad el dios de la destrucción Natasha Romanoff dijo con incredulidad Nadie, ni siquiera Natasha Romanoff, puede conectar a un adolescente con la persona que derrotó al dios de la creación Que ha existido en el universo durante decenas de miles de millones de años No, definitivamente no es el dios de la destrucción Pero su aura es demasiado similar a la del dios de la destrucción Tortor dijo con voz profunda Si ni su posición es correcta, debería ser el mensajero del dios de la destrucción El aura de Vegetto es exactamente la misma que la del dios de la destrucción Sin embargo, el aura que se muestra ahora es completamente diferente del poder revelado por el dios de la destrucción Hace un momento Por lo tanto, Thor definitivamente consideraba a Vegetto como el mensajero que caminaba por el universo en nombre del dios de la destrucción ¿Mensajero del dios de la destrucción? ¿Qué es eso? Tony Stark preguntó con cierta confusión Nunca antes había oído este término El poder del dios de la creación es demasiado poderoso y el universo es tan grande que es imposible que el dios de la creación venga a todo en persona Por lo tanto, cada dios de la creación elegirá su propio portavoz y, al mismo tiempo, él también es su propio mensajero Lo que representa que el espíritu creador camina por el universo Tortor les explicó a todos ¿Caminando por el universo en nombre del dios creador? ¿No significa eso que son el dios creador andante? Tony Stark dijo en estado de shock En realidad, no es tan exagerado, pero lo es más o menos Thor se rascó la cabeza Después de todo, era la primera vez que veía al mensajero del dios de la creación En resumen, su padre le dijo que los mensajeros del dios de la creación eran muy poderosos Y ni siquiera él se atrevía a meterse con ellos a voluntad Pero Odín no le dijo exactamente qué tan fuerte era Después de todo, diferentes dioses de la creación tienen diferentes mensajeros En cuanto a cuáles son más fuertes y cuáles son más débiles, es realmente difícil decirlo Y Thanos, en este momento obviamente tiene la misma idea que Thor El poder de Vegetto es demasiado similar al del dios de la destrucción Eran tan similares que Mietou casi pensó que eran la misma persona Sin embargo, el poder mostrado por Vegetto en este momento es realmente muy diferente al del dios de la destrucción Esto llevó a Thanos a creer que Vegetto era el mensajero del dios de la destrucción Hola Querido mensajero del dios de la destrucción, ¿no sabes cómo llamarme? ¿Quién es el dios de la destrucción? No hace mucho, Thanos vio con sus propios ojos que el dios de la destrucción presionó aniquilación contra el suelo y lo frotó Incluso ahora que se ha vuelto más fuerte, todavía no es lo suficientemente bueno frente al dios de la destrucción Por lo tanto, Thanos fue definitivamente más educado con Vegetto No estaba seguro de que si realmente ofendía al dios de la destrucción, la persona detrás de él lo defendería Además, los cinco dioses de la creación han existido desde la creación del universo entero Y nunca ha habido una distinción entre cuál es más fuerte y cuál es más débil Pero el dios de la destrucción es diferente, y mucho menos suprimió la eternidad en el universo hace unos años No hace mucho, la violenta paliza de aniquilación fue suficiente para ilustrar el poder del dios de la destrucción Incluso ha superado a los cinco dioses de la creación originales Si realmente enoja al dios de la destrucción, incluso si viene el que está detrás de él, es posible que no pueda salvarlo PSTST Al escuchar a Thanos llamar a Vegetto el mensajero del dios de la destrucción, Lian Bin no pudo evitar reírse Ahora está empezando a sentir lástima y el destino de Thanos no será mucho mejor Incluso Eshi a un lado no pudo evitar taparse la boca Al mirar a Vegetto nuevamente, Exhi no pudo evitar mostrar un rastro de ternura en sus ojos No lo he visto en mucho tiempo y no sé cómo le está yendo últimamente ¿Eres Thanos? ¿Eres tú quien mató al padre de Gwen? Vegetto ignoró la pregunta de Thanos Ahora, solo necesitaba matar a Thanos, y eso era suficiente ¿El padre de Gwen? Thanos miró a Gwen en los brazos de Vegetto De repente entendí la razón por la que Vegetto lo encontró Aparentemente esa chica tiene mucho que ver con el mensajero del dios de la destrucción Sin embargo, aún así, Thanos no entró en pánico en absoluto En su opinión, no importaba lo importante que fuera Gwen para Vegetto Él era solo un mortal Por no hablar del padre de Gwen Todos son simplemente mortales, y un solo mortal no puede provocar una guerra entre dos dioses Y mucho menos un dios de su nivel Amigo, tú eres el mensajero del dios de la destrucción, y yo soy el mensajero de la diosa de la muerte Thanos comenzó a acercarse a Vegetto Ambos somos mensajeros del dios que creó el mundo ¿Por qué deberíamos causarle problemas a nuestro propio dios? Thanos lo persuadió seriamente Si Vegetto fuera realmente el mensajero del dios de la destrucción, podría haber sido persuadido por él Desafortunadamente, Thanos adivinó mal desde el principio Lo que hizo imposible que su plan tuviera éxito Hagamos esto Por tu bien, ¿qué tal si dejo ir la tierra y simplemente me doy los tres ángeles de allí? Thanos cree que ha hecho una gran concesión Por el bien de Vegetto, no destruyó la ciudad natal de Gwen Solo quería al ángel femenino que no tenía nada que ver con la riqueza de Vegetto En cuanto a esos mortales en la tierra, después de todo, son solo mortales Thanos se ha calmado lo suficiente como para no discutir con un grupo de mortales Pero a esas tres reinas ángeles, debe matarlas con sus propias manos Definitivamente, la razón principal por la que Thanos hizo tal concesión fue que no podía ver a través de la fuerza de Vegetto Incluso con solo mirar su espíritu de lucha, Vegetto es más fuerte que él Sin embargo, Thanos no le teme a Vegetto Aunque el poder de combate de Vegetto es superior al de él, todavía tiene el poder de Lady de At Eso significa que es inmortal y no se le puede matar Si realmente hay una pelea, Thanos cree que poco a poco podrá obtener ventaja con su factor de curación regenerativa Finalmente golpea de Vegetto ¿Alguien te ha dicho alguna vez, que eres molesto? Tan pronto como Vegetto terminó de hablar, desapareció en el horizonte Cuando reaparece, ya está frente a sus ojos Tan rápido La velocidad de Vegetto era tan rápida que Thanos no tuvo tiempo de reaccionar Auge Vegetto abrazó a Gwen, se golpeó la rodilla y le dio una fuerte patada a Thanos en el estómago Vegetto no usó teletransportación, pero su velocidad aún era demasiado rápida para que Mie reaccionara Soplo Thanos escupió un trago de agua amarga ¿Cómo puede ser? Thanos dijo con incredulidad Ya sabes, su velocidad ahora puede superar el nivel del Rey Dios Pero ahora, ni siquiera podía captar los movimientos de Vegetto ¿Cómo es eso posible? Pero Gwen en los brazos de Vegetto no sintió ninguna molestia, ni siquiera un rayo de brisa ¿Qué es imposible? Vegetto desapareció de nuevo Esta vez, Thanos estaba completamente preparado En el momento en que Vegetto desapareció Thanos entró entonces en estado de alerta Siempre que hay la más mínima señal de problema, puede defenderse de inmediato Auge Thanos volvió a quedar impresionado Esta vez, ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse porque todavía no podía reaccionar ante la velocidad de Vegetto Porque Vegetto ya apareció detrás de Thanos De una patada, Thanos fue expulsado nuevamente Esto se repitió y Thanos no tuvo tiempo de ajustar la forma de su cuerpo cada vez Vegetto lo echó nuevamente No había absolutamente ninguna fuerza para resistir Silbido No esperaba que fuera tan aterrador En el suelo, los vengadores miraron a Thanos, quien fue lanzado al cielo y no pudo bajar Todos tragaron saliva y luego continuaron mirando al cielo en estado de shock Esto es una paliza completamente unilateral Ya sabes, Vegetto está colgado en el cielo ahora y no puede bajar Pero Thanos of the void acaba de derrotar a los dos reyes ángeles que unieron fuerzas Ahora, lo presionan y frotan en el cielo con tanta facilidad El impacto es simplemente demasiado grande Ya sabes, es a este punto de la batalla Vegetto ni siquiera usó sus manos y estuvo pateando a Thanos con los pies todo el tiempo Hace algún tiempo, quien dijo que querías atacar a Vegetto primero Creo que ustedes, terrícolas, están locos Después de ver la poderosa habilidad de lucha de Vegetto, Thor cambió de opinión Se giró y señaló a sus ex compañeros, señalándolos sin piedad Afortunadamente, Thor era sabio y poderoso y se negó firmemente a liderar a un grupo de compañeros de equipo para entregar comida De lo contrario, ¿cómo puedo seguir teniendo una conversación feliz con este grupo de compañeros de equipo ahora? Ya habían hecho fila para ver a su hermana No, Vegetto es demasiado feroz y su hermana probablemente no lo aceptará Así que solo puede ir a ver a Lady At Recuerdo que fue Tony quien dijo que Vegetto era simplemente un chico bonito Natasha Romanoff dijo débilmente Después de todo, ella había estado con Vegetto por un tiempo Además, cuando Tony Stark llegó a una conclusión Ella fue la única entre todos los vengadores que tuvo objeciones, pero fue inútil Al mirar al demonio parecido a un dios en el cielo, Thanos está siendo golpeado Rogers se acercó y le dio una palmada en el hombro a Tony Stark Admiro tu coraje De verdad Pero de ahora en adelante, será mejor que te mantengas alejado de mí, gracias Después de hablar, Rogers retrocedió dos pasos y dijo que, por el bien de su propia vida Necesitaba mantenerse deliberadamente a cierta distancia de Tony Stark Luego se volvió hacia Thor y le dijo Si denunciamos a Tony Stark al mensajero de la destrucción, ¿podremos llegar al regazo del gran jefe? Bueno, eso tiene sentido Thor asintió con la cabeza y la mirada que miró a Tony Stark se convirtió en una mirada a un montón de tesoros Incluso la forma en que otras personas a su alrededor miraban a Tony Stark Todos se han vuelto El viento susurra y el agua está fría, y los once fuertes se han ido y nunca volverán Mirar Me atrevo a decir que el mensajero de la destrucción es un chico bonito, y me temo que solo existe Tony Stark en el universo No es que no queramos ayudarte, es realmente que no podemos ayudarte Thor se levantó y habló seriamente con Tony Stark Cero Sí Tony, admítelo abiertamente Ya sabes, cuando el mensajero del dios de la destrucción se enoja, ni siquiera podemos verlo Rogers también me aconsejó seriamente Ya sabes, un amigo taoísta muerto no está muerto para un taoísta pobre En el momento crítico, si los hermanos no asumen la culpa, ¿quién lo hará? Tú, tú, Tony Stark miró sin palabras los ojos disgustados de sus compañeros a su alrededor ¿De qué sirve esconderse de mí? Sabes, todos estuvieron de acuerdo al principio Si morimos, moriremos todos juntos Tony Stark hizo todo lo posible Al principio acordaron ser hermanos, pero ahora que algo sucedió, quiso trazar una línea clara con él e incluso le pidió que se arrodillara y la miera al jefe Nada es tan fácil Tony Stark expresó que quería vivir juntos Muramos juntos Ja 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 Somos hermanos, ¿cómo podría traicionarte? Rogers inmediatamente cambió de tono y dio un paso adelante para abrazar íntimamente los hombros de Tony Stark Thor Punto 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 Natasa Romanov Nunca había visto a una persona tan desvergonzada Es realmente terrible Este nivel de batalla ha superado por completo los tres conceptos de los terrícolas Thanos, que era invencible en ese momento, fue golpeado hasta convertirlo en pulpa sangrienta por Vegetto No, para ser precisos, lo patearon hasta convertirlo en pulpa sangrienta Quiero que te mueras Quiero que toda la tierra y todos los ángeles sean enterrados contigo Incluso si es sangriento y sangriento Pero el poder de la muerte aún mantiene la vitalidad final de Thanos Curando las heridas de Thanos De hecho, el poder mortal de Thanos puede restaurar sus propias heridas Pero bajo el ataque de Vegetto, la velocidad de recuperación de Thanos es muy inferior al daño que Vegetto le causó Sin embargo, el poder de la muerte le quitó el último aliento de vida a Thanos Ahora Thanos se ha convertido en una masa de carne sangrienta bajo el ataque de Vegetto No hay absolutamente ningún rastro de ninguna forma original Thanos está esperando Sintió que mientras pudiera esperar hasta que Vegetto estuviera exhausto Podría recuperarse de sus heridas y comenzar a contraatacar Después de todo, mientras sea humano, se sentirá agotado No importa cuánto dure el ataque, mientras no lo maten, tendrá la oportunidad de regresar Además, Thanos no creía cuánto tiempo podría durar con un ataque de tan alta intensidad Después de un momento, Vegetto se detuvo No, definitivamente no porque Vegetto estuviera pensando como Thanos Es porque Vegetto lo ha notado ahora Parece haber un poder de muerte en el cuerpo de Thanos No es de extrañar que 460 Thanos pueda incluso derrotar a Eshi Ya sabes, con la fuerza original de Thanos, es absolutamente imposible derrotar a Eshi Hermano Vegetto Gwen, que había estado en los brazos de Vegetto, ni siquiera sabía lo que estaba pasando Justo ahora, la velocidad de Vegetto era demasiado rápida Ya casi está aquí y Gwen ni siquiera puede ver con claridad desde la primera perspectiva Simplemente sentía que sus ojos siempre estaban borrosos Hubo un sonido palpitante en mis oídos De hecho, Gwen ni siquiera podía ver claramente el entorno en el que se encontraba Y el entorno volvería a cambiar Solo Spider Telepathy parecía seguir diciéndole a Gwen que un tipo aterrador se acercaba a ella a una velocidad extremadamente rápida Y luego voló a una velocidad aún más rápida Entonces, Gwen descubrirá que el tipo aterrador está volando en su dirección nuevamente La escena a su alrededor daba vueltas todo el tiempo Pero Gwen en los brazos de Vegetto no sentía la más mínima molestia, ni siquiera una brisa Finalmente, Vegetto se detuvo, pero Thanos ya no era visible en el cielo Sin embargo, había un montón de carne podrida de color púrpura y rojo en el suelo no muy lejos ¡Guru! X, es absolutamente terrible ¿Sigue siendo humano? El mundo entero parecía haber perdido la voz en ese momento ¿Quién puede imaginar que Thanos acaba de llegar a la Tierra en una postura invencible? Cuando Vegetto regresó, solo pasó un momento antes de que lo golpearan hasta convertirlo en un trozo de carne podrida Es más, gente atenta ha notado que Vegetto ha estado sosteniendo a Gwen en sus brazos, es decir Durante la pelea de ahora, Vegetto no solo protegió a Gwen de cualquier daño Y ni siquiera usó sus manos para golpear a Mie hasta este estado Es realmente inimaginable que Vegetto sea tan fuerte Definitivamente, si esta gente supiera que Vegetto es el dios de la destrucción, no sé qué pensarían Definitivamente, incluso si ahora no conocen la verdadera identidad de Vegetto Al ver a Thanos siendo golpeado hasta convertirlo en un trozo de carne podrida Los Vengadores no pudieron evitar sentirse afortunados nuevamente Afortunadamente, no provocaron a Vegetto De lo contrario, no tendrían una vitalidad tan fuerte como la de Thanos en el vacío Puedes sobrevivir incluso si te golpean hasta convertirlo en un trozo de carne podrida Incluso Nick Fury, director de Shiel, comenzó a alegrarse de que Vegetto hubiera regresado De lo contrario, el futuro de la Tierra será inimaginable En comparación con las tres ciudades de la batalla de Veggie El futuro de Thanos ocupando la Tierra es simplemente inimaginable De hecho, Nick Fury sintió que fue un gesto de amabilidad hacia él Que Vegetto pudiera sentarse y negociar los términos con él con calma Hermano Vegetto, después de detenerse Gwen también notó la masa de carne que aún se movía en la distancia Gwen nunca pensó que su amada fuera tan poderosa Afortunadamente, ella siempre pensó que se había convertido en Spider-Woman Y podía proteger al hermano Vegetto Al mismo tiempo, también fue la primera vez que Gwen vio que el generalmente gentil y elegante hermano Vegetto Tenía un lado tan feroz Ella también se conmovió en su corazón El hermano Vegetto se volvió así solo para vengarla Sin embargo, algunas personas están felices y otras están tristes En el momento en que vi a Vegetto Algunas instituciones misteriosas de alto nivel volvieron a entrar en pánico Nunca imaginaron que el niño mutante que tenía una cola extra detrás de él Ahora se convertiría en el mensajero del dios de la destrucción en la boca de Thanos Estas personas no saben quién es el mensajero del dios de la destrucción Pero al escuchar la narración de Thanos Debería estar al menos al mismo nivel que Thanos Y el poder de combate mostrado ahora es suficiente para demostrar que Vegetto en este momento Puede aplastarlos fácilmente hasta la muerte ¿Cuántas armas nucleares nos quedan? En la institución estadounidense que estudia mutantes Un funcionario miró a Vegetto en la pantalla con una mirada fría en sus ojos Él es Stricker, el responsable general de la institución que estudia mutantes En su opinión, no importa cuál de los dos monstruos Vegetto y Thanos, gane al final, no terminará bien Para el plan actual, la única forma es hacer estallar a estos dos monstruos Y luego usar sus cadáveres para continuar la investigación del pasado Señor, ¿Pueden realmente funcionar las bombas nucleares? Los soldados bajo su mando preguntaron confundidos Pero el poder mostrado por estos extraterrestres es demasiado aterrador Desde los inicios del ejército Taotue, la bomba nuclear, el arma más poderosa del mundo, ha perdido su eficacia En la época del Orofangel, las bombas nucleares se han vuelto completamente de juguete Sin mencionar que Thanos y Vegetto en el vacío han demostrado su capacidad para superar al Orofangel La Tierra ha perdido por completo la confianza en sus propias bombas nucleares No, no te has dado cuenta de que nuestras bombas nucleares nunca se golpearon entre sí desde el principio Stryker comenzó su perorata De hecho, desde el principio, la barrera de energía ligera de la legión Taotier resistió las bombas nucleares Al final, Eshi agitó la mano para bloquear 100 bombas nucleares Ninguna de las bombas nucleares alcanzó al oponente Entonces, ¿cómo podemos decir que son completamente ineficaces contra el oponente? Quizás fue porque el poder de las bombas nucleares era tan grande Que esos extraterrestres no se atrevieron a enfrentarlas de frente y sólo pudieron encontrar otras cienas Definitivamente, estas personas nunca hubieran imaginado que Dios hubiera sido completamente inmune a las armas nucleares La razón por la que Eshi dedicó esfuerzos a crear espacio para proteger las bombas nucleares Fue enteramente por los civiles en tierra en la ciudad de Nueva York Si Ángel fuera el único aquí, ni siquiera se molestaría en prestar atención a esos juguetes Entonces, esto no significa que nuestras bombas nucleares hayan perdido completamente su efectividad Al contrario, 0,2 significa que no se atreven a enfrentarse a nuestras bombas nucleares de frente ¿Entonces a qué te refieres? Alguien alrededor le preguntó a Stryker confundido Vamos a utilizar armas nucleares y las usaremos cuando no estén preparados Definitivamente tendrá un efecto milagroso Había un brillo frío en los ojos de Stryker Quería aprovechar esta oportunidad para matar a Vegetto De lo contrario, definitivamente sería él quien moriría al final Incluso si es un movimiento desesperado Si las bombas nucleares no son suficientes La única opción es, Stryker se dio vuelta y miró a los pares de centinelas detrás de él Que también tenían cola Obviamente son robots, pero son extremadamente crueles Difícil de controlar Si se publicara así, definitivamente causaría disturbios en toda la sociedad Su posición en la cima de la sociedad estadounidense debe llegar a su fin Sin embargo, comparado con su propia vida, todo parecía insignificante Después de que Vegetto dejó de atacar, Thanos no tardó mucho en volver a su forma original De hecho eres fuerte Thanos levantó lentamente la palma de la mano Cerró el puño y le dijo a Vegetto Si no fuera por la bendición de la dama muerte Los próximos tres probablemente no serían tu rival Los ojos de Thanos brillaron con violencia y crueldad Pero, después del ataque de alta intensidad de hace un momento ¿Cuánta fuerza te queda todavía? Thanos siente que Vegetto se detuvo ahora porque no tenía suficiente energía Incluso ahora Thanos ha comenzado a preguntarse si matar a Vegetto enojará al mismísimo dios de la destrucción En ese momento, si aparece el propio dios de la destrucción Incluso si la dama muerte viene a protegerlo El destino de la dama muerte no será mejor que el de la aniquilación Sin embargo, afortunadamente, no hace mucho El dios de la destrucción acaba de luchar contra la aniquilación En un corto periodo de tiempo, no debería haber ninguna posibilidad de provocar a otro dios de la creación Pensó Thanos Por lo tanto, decidió matar al mensajero del dios de la destrucción frente a él Una vez que alcance el nivel del dios de la creación Una vez que se duerma, puede durar millones de años Para entonces, es posible que Thanos se haya vuelto más fuerte Una vez que recojas todas las gemas infinitas y unas fuerzas con Lerid y Deat No tendrás que temerle al dios de la destrucción Decidido a matar, Thanos reunió toda la energía de su cuerpo y golpeó a Vegetto Solo quiere aprovechar la oportunidad para derrotar a Vegetto cuando Vegetto ahora está débil y agotado Thanos adivinó correctamente, Vegetto terminó de luchar contra Anihilation Incluso cuando se activa el estado del poder mental supremo, el consumo no es pequeño Sin embargo, no importa cuánto consuma Vegetto, no puede ser sacudido Vegetto usó la técnica del baile para caer al suelo y suavemente dejó a Gwen en el suelo Thanos reunió todas sus fuerzas para golpear, ya frente a Vegetto Tan rápido Definitivamente no fue Vegetto quien dijo esto, sino Gwen quien apoyó a Vegetto Incluso con Spider telepático como recordatorio, Gwen todavía no pudo evitar el golpe de Thanos Si hablamos del Thanos anterior, Gwen aún podría usar Spider telepathy para lidiar con Thanos por un tiempo Sin embargo, después de que Thanos integró el motor del vacío y el poder de la muerte Su velocidad y fuerza eran completamente diferentes a las de antes Y este es también el propósito de Thanos Por la batalla de hace un momento, Thanos ya sabía que Vegetto era extremadamente rápido Era casi imposible para él alcanzar a Vegetto en términos de velocidad Aunque por el momento Thanos ha determinado que Vegetto está empezando a perder fuerza Todavía no tiene confianza en poder luchar contra Vegetto de frente Ya sabes, aunque no morirá, eso no significa que no sentirá dolor No quería probar la sensación de haber sido golpeado hasta convertirlo en pulpa en ese momento Y es por eso que, aunque Thanos sabía que no podía seguir el ritmo de Vegetto Aún así golpeó con todas sus fuerzas Auge Se escucharon enormes cantidades de ruidos de choque Vegetto recibió el golpe con toda la fuerza de Thanos ¿Cómo puede ser? A Thanos le costó imaginar la escena que tenía delante Mirada de sorpresa Vegetto, usando sólo un dedo, recibió el golpe completo de Thanos Pero con una cantidad tan grande de impulso, Vegetto aún era capaz de controlarlo Y ni un rayo de brisa ni una mota de humo tocó a buen ¡Ah! Thanos rugió Pero el dedo frente a mí es como una montaña que no se puede explorar No importa cuánto hizo Thanos lo mejor que pudo Todavía no podía deshacerse de Vegetto en lo más mínimo ¡Eres demasiado débil! Vegetto giró su muñeca, agarró la muñeca de Thanos y ejerció una ligera fuerza Luego le rompió toda la muñeca a Mie ¡Ah! Thanos gritó, extendió la otra mano para atacar a Vegetto y luego aprovechó la oportunidad para escapar Sin embargo, Vegetto fácilmente llevó a buen esquivar el ataque de Thanos y luego le dio una patada en la barbilla Echó fácilmente a Thanos En el horizonte, mirando a Vegetto no muy lejos Keisa estaba perdida en sus pensamientos A diferencia de Ryobin Exi, Shia nunca antes había conocido a Vegetto Se puede decir que esta es la primera vez que Quesa conoce a Vegetto Por alguna razón, Quesa siempre siente que a Vegetto le falta algo en comparación con el dios de la destrucción Keisa, que acababa de ver pelear al dios de la destrucción, sabía que el aliento del dios de la destrucción era muy similar al de Vegetto No era exagerado decir que fueron tallados en el mismo molde Keisa incluso vislumbró la verdadera apariencia del dios de la destrucción mientras veía luchar al dios de la destrucción También muy similar a Vegetto Pero hay una ligera diferencia Lo más importante es que aunque Vegetto en este momento también es muy poderoso, carece del aura de un dios en comparación con el dios de la destrucción de ahora Así es, es el aliento de dios Además, ¿de dónde saqué las noticias de Liang Bin? Vegetto sólo tiene veintitantos años ahora Hace una docena de años, Vegetto era sólo un niño que no sabía nada ¿Puede un simple mortal convertirse en el dios de la destrucción más poderoso del universo en más de diez años? Que Isas mostró escéptica El nivel de Keisa es obviamente más alto que el de Liang Bin Ella puede percibir cosas que Liang Bin no puede percibir Además de la visión a medias de Liang Bin Keisa sintió que las cosas se volvían cada vez más misteriosas Keisa resolvió la información sobre su vida Vegetto originalmente vivió en la Tierra, pero sus padres adoptivos murieron y dejó la Tierra sola Regresé hace algún tiempo Vegetto se parece al dios de la destrucción y tiene un aura similar, pero no muestra ningún poder divino En más de diez años, se ha vuelto más aterrador que el rey dios Además, Kyukian acaba de llamar a Vegetto el mensajero del dios de la destrucción El mensajero del dios de la creación, esa es la existencia que camina por el universo en nombre del dios de la creación No hay duda de que el dios de la destrucción es diferente de Galactus Hasta ahora, Keisa nunca ha oído hablar de otros mensajeros del dios de la destrucción Esto significa que Vegetto es el confidente absoluto del dios de la destrucción En resumen, Keisa sintió que si su suposición era correcta, el chico de veinte años frente a ella debería ser descendiente del dios de la destrucción De esta forma todo se puede explicar Hace más de veinte años, el dios de la destrucción 343 colocó a su hijo en la tierra y fue adoptado por los padres adoptivos de Vegetto Hace más de diez años, Vegetto dejó la tierra, conoció a su padre biológico y se volvió tan poderoso en más de diez años Y luego de nuevo a la tierra En cuanto a por qué Keisa está tan segura de que otros pusieron a Vegetto en la tierra, tiene que ver con la aterradora escena que acaba de ver Incluso pensando en ello ahora, Keisa todavía siente un miedo persistente Al mismo tiempo, Keisa ya había tomado una decisión y había encontrado un dios masculino lo suficientemente bueno para Ian Además, este dios masculino es definitivamente lo suficientemente gentil y bueno para su pareja Esto se puede ver al observar cómo Vegetto trata de Gwen Incluso en la batalla, Vegetto aún puede esforzarse por proteger a Gwen impecablemente Por el momento, después de ver a Thanos siendo golpeado por Vegetto en la tierra, Ian se apresuró a regresar a la tierra sin detenerse Obviamente, él no sabía que la reina había planeado comprarla Suscríbete Apoya Personaliza Haz tu pedido completo Bueno Pido disculpas El autor originalmente escribió un capítulo adicional hoy, pero el software de codificación lo bloqueó Ya es temprano en la mañana y este capítulo finalmente salió Keisa no podía ver ninguna información sobre Vegetto, por lo que sólo podía adivinar basándose en la información conocida Debo decir que la suposición de Keisa es muy razonable Sin embargo, calculó un poco mal Vegetto ahora carece del aura de Dios, no porque Vegetto no tenga el aura de Dios sino simplemente porque no se ha transformado en el dios Saiyajin Del otro lado, Thanos, a quien Vegetto pisó, rugió ferozmente No puedes matarme Tengo el poder de la muerte y no me pueden matar ¿Y qué si eres más fuerte que yo? Cuando tu fuerza física se agote, te torturaré todo Y estos ángeles Gente en la tierra Todos ellos Thanos hizo su voz violenta y cruel a toda la tierra Al escuchar esto, los habitantes de toda la tierra temblaron en sus corazones Sí Justo ahora, el rey de los ángeles derrotó a Thanos varias veces, pero no logró matar a Thanos Thanos, que no puede morir, siempre encontrará una oportunidad para contraatacar y convertir la derrota en victoria Los habitantes de la tierra vuelven a estar preocupados Si las cosas realmente salen como dijo Thanos, ¿no tendrían forma de sobrevivir? ¿El poder de la muerte? Espero que ella realmente pueda protegerte de la muerte Había un rastro de desprecio y desdén en los ojos de Vegetto El poder divino de la muerte es de hecho una dificultad insuperable a los ojos de los demás Sin embargo, aquí, y mucho menos este rastro del poder divino de la muerte No tiene miedo incluso si viene el dios de la muerte Vegetto puede destruir fácilmente el poder de la muerte en el cuerpo de Thanos Siempre que se convierta en el dios Saiyajin y ejerza un poco de poder divino Sin embargo, Vegetto sintió que Thanos sería demasiado tacaño en ese caso Quiere matar a Thanos a golpes Ni siquiera el alma regresa a la muerte Un golpe El cielo se derrumbó y Thanos frente a él quedó reducido a cenizas Con este golpe, el cielo se desgarró y el viento violento destruyó todos los edificios detrás de Thanos Y trazó dos líneas en la atmósfera que iban directamente al cielo ¡Guru! Silbido, ¡qué miedo! En este momento, todos se dieron cuenta de que antes, Vegetto solo estaba bromeando con Thanos En una pelea real, solo se necesita un golpe para acabar con Thanos Sin embargo, con ese golpe de ahora, Vegetto no destruyó el poder de la muerte en el cuerpo de Thanos En otras palabras, Thanos no está muerto Sin embargo, aunque Thanos tiene el poder de la muerte, este tipo de lesión es suficiente para que se recupere por un tiempo Ahora es tu turno Vegetto levantó la cabeza y les dijo a los invasores en el cielo no muy lejos que siguieron a Thanos a la tierra Que Saexi ha aclarado el Chitauri y la orden oscura traída por Thanos Ahora los únicos que quedan son la orden negra bajo Thanos, y el dios malvado Loki Gulu, miró los ojos de Vegetto mirándolo La orden negra bajo Thanos entró en pánico total No tienen el poder de lucha como Thanos, e incluso si lo tuvieran, no tienen el poder de la muerte En manos de Vegetto, es posible que se enfrenten a la muerte En Black Order, el único que aún puede mantener la calma es Corbus Glybe Porque él también es un factor de curación regenerativo, y ahora está pensando en cómo usar su factor de curación regenerativo para escapar de las manos de Vegetto Definitivamente, Corbus Glybe sabe que su cuerpo inmortal es muy diferente al cuerpo inmortal actual de Thanos Mientras el método sea correcto, seguirá muriendo Pase lo que pase, morirás Es mejor luchar hasta la muerte Corbus Glybe les dijo a los otros cuatro generales negros a su alrededor, y luego corrió hacia Vegetto primero Al mismo tiempo, Corbus Glybe inmediatamente hizo todo lo posible para arrojar la guadaña que tenía en la mano a la distancia Para Corbus Glybe, las armas son la verdadera identidad Mientras las armas que tiene en las manos no se rompan, nunca morirá Pero Vegetto da demasiado miedo Frente a Vegetto, no estaba seguro de que el arma que sugirió pudiera resistir el ligero golpe de Vegetto Pequeños trucos, para Vegetto, la orden negra frente a él no es diferente a cinco hormigas Y los pequeños pensamientos de Corbus Glybe, puede ver al ministro de un vistazo Con un solo golpe, Black Order y la guadaña de Corbus Glybe quedaron reducidos a cenizas Al mismo tiempo, todos los edificios en la dirección del puño de Vegetto fueron destruidos En esta ciudad volvió a aparecer un barranco formado por puños Glybe al mirar a la orden negra que fue reducida a cenizas por el golpe de Vegetto Las piernas de Loki comenzaron a temblar Hermano sálvame Presa del pánico, Loki le pidió ayuda a Thor Fue como si hubiera tomado la última gota Sin embargo, Loki, quien afirma ser el más inteligente de todo el reino divino Definitivamente lo sabe Ahora, Thor no puede salvarlo en absoluto El único que puede salvarlo probablemente sea Odín Sin embargo, incluso si viene Odín, me temo que no tendrá mucho efecto No importa cuán fuerte sea Odín, no puede ser más fuerte que el rey de los ángeles Y mucho menos que Thanos, que tiene el motor del vacío y el poder de la muerte Entonces, Odín así todavía tiene peso a los ojos del mensajero del dios de la destrucción frente a él Al ver que los ojos de Vegetto comenzaron a girar hacia él, las piernas de Loki se debilitaron por el miedo Ahora estaba completamente en pánico Ahora ni siquiera tiene el coraje de escapar Los adultos Al ver a Vegetto preparándose para atacar a Loki, Thor corrió apresuradamente en dirección a Vegetto, con la intención de salvar a Loki de Vegetto Aunque Thor es imprudente, definitivamente no es estúpido Sabe que nunca podrá rescatar a Loki de Vegetto con sus propias fuerzas De hecho, si actúas a ciegas, sólo arriesgarás tu propia vida Punto, señor Muestra misericordia Thor hizo lo mejor que pudo y le gritó a Vegetto Vaya Vegetto se giró con interés Hermano Vegetto, es un buen hombre Como si le preocupara que Vegetto pudiera lastimar a Thor, Gwen junto a Vegetto señaló a Thor y le dijo a Vegetto Un Vegetto asintió levemente hacia Gwen Por el bien de Gwen, Vegetto no se apresuró a atacar a Thor Los adultos Thor sintió el costado de Vegetto Arrodillándose frente a Vegetto Después de todo, a los ojos de Thor, Vegetto es al menos tan fuerte como su padre Y no es ninguna vergüenza arrodillarse frente a un hombre tan fuerte Él es el hijo de Odín, el dios rey de Asgard Loki Odinson Por favor, por el bien del dios rey Odín, por favor deja ir a Loki Thor se arrodilló frente a Vegetto y dijo respetuosamente Au guanau, si aún no has venido, perdóname, el mensajero del dios de la destrucción Thor se giró y le gritó a Loki En ese momento, Thor finalmente mostró la majestuosidad de su hermano mayor frente a Loki Definitivamente, Loki también sabía muy bien que Thor lo estaba salvando Caminando al lado de Thor, también se arrodilló respetuosamente ante Vegetto Señor, el pequeño dios es el hijo de Odín El pequeño dios solo fue amenazado por Thanos y se vio obligado a ayudar a Thanos a invadir la tierra Loki primero reveló su nombre, esperando que Vegetto le perdonara la vida por el bien de Odín Y luego comenzó su mejor sofisma Quiero deshacerme del crimen por mí mismo Sabes, Thanos es demasiado fuerte Es completamente incapaz de resistir al nivel de un pequeño dios Es por eso que se vio obligado a Loki rompió a llorar mientras hablaba, como si realmente Thanos lo estuviera coaccionando Definitivamente, Thanos tiene elementos de amenaza, pero la mayor parte es el trato de Loki con Thanos No tengo ningún interés en saber por qué seguiste a Thanos Vegetto sacudió la cabeza y una luz brillante brilló en sus dedos Una aura aterradora llenó el aire Al ver la luz acumulándose en la mano de Vegetto, la percepción de Loki estuvo frenéticamente alerta hacia él Quiero eso, quiero eso Señor, soy el hijo de Odín Por el bien de Dios Rey Odín, juro que nunca volveré a Cergard otra vez Loki dijo incoherentemente, no quería morir todavía, aún no había heredado el trono de Asgard Hijo de Odín, ¿qué te importó? Cualquiera con ojo perspicaz puede ver que Vegetto no tiene intención de darle esta cara a Odín No, no quiero Loki quería escapar, pero descubrió que su cuerpo parecía estar completamente bloqueado, incapaz de moverse en absoluto Incluso Thor a su lado se sintió impotente Thor, que quería salvar a Loki, no tenía idea de que si Wann no hubiera suplicado por él, Loki podría no ser el único que muriera ahora No, no, no me mates Loki está completamente desesperado En manos de Vegetto, no tiene posibilidades de sobrevivir A menos que Odín aparezca ahora y venga a salvarlo personalmente Loki nunca había extrañado tanto a Odín o a Asgard En ese momento, un arco iris voló desde el cielo y se dirigió hacia las ruedas de Loki y Thor 207 Este arco iris es el Bifrost de Asgard ¿Eh? Bifrost tiene una velocidad de teletransportación que excede la velocidad de la luz, lo que casi se puede llamar teletransportación Pero frente a Vegetto, todo esto no es suficiente Bifrost es demasiado lento para escapar del alcance de Vegetto La luz dorada en las yemas de los dedos brilló y un rayo láser fue disparado desde las yemas de los dedos de Vegetto hacia Bifrost Auge El suelo tembló y todo el Bifrost comenzó a colapsar Una vieja figura apareció sobre las nupes con Thor y Loki intercalados entre ellos Nada menos que el propio Odín Mirando a Vegetto, las cejas ya arrogadas de Odín se fruncieron más Básicamente puede observar todo lo que sucede en la Tierra a través de Bifrost Al principio, simplemente sabía que con el ancestral en la Tierra, nada le pasaría a Thor, así que no tomó medidas Además, ya es mayor El consumo excesivo de poder divino acortará su vida más rápido Sin embargo, más tarde, con la aparición del rey de los ángeles, las cosas poco a poco se salieron de su control Más tarde, con la aparición de Thanos en el vacío, las cosas quedaron completamente fuera de su control Odín puede sentir que Bo y Thanos ha excedido por completo el alcance del rey Dios Si decimos que Quesa y Exi estaban en su apogeo, él podría atacarlos con todas sus fuerzas Después de adquirir el motor del vacío y el poder de la muerte, Thanos ni siquiera tuvo el coraje de actuar contra Thanos, el vacío Ya es viejo y ya no puede luchar como un joven Es más, la persona que está detrás de Thanos está mucho más allá de las 10 personas a las que puede permitirse ofender Más tarde, cuando Vegetto entra en acción Influenciado por las nociones preconcebidas de Thanos Odín también pensó que Vegetto era el mensajero del dios de la destrucción Sin embargo, en la batalla posterior, Vegetto demostró la fuerza para derrotar completamente a Thanos en el vacío Este tipo de fuerza definitivamente no es algo que Odín, un rey dios anciano, pueda sacudir Odín realmente no quiere enfrentarse a Vegetto a menos que sea necesario Porque sabía muy bien que no era rival para Vegetto Sin embargo, en este momento, Vegetto planea matar a todos los invasores de la Tierra Entre ellos estaba su hijo Loki Aunque Loki no es su hijo biológico Sin embargo, en el corazón de Odín, durante mucho tiempo ha considerado a Loki como su propio hijo Sin embargo, Odín todavía no quiere enfrentarse a Vegetto a menos que sea necesario Porque Odín pudo ver que no había manera de que Vegetto pudiera ser derrotado por su antiguo yo Incluso, Odín ha llegado a la conclusión de la batalla entre Vegetto y Void Thanos hace un momento Cualquiera de estas dos personas puede fácilmente derrotarse o incluso suicidarse Al interpretar a Loki en manos de Vegetto, realmente no tenía ninguna confianza Por lo tanto, Odín inicialmente planeó usar Bifrost para traer directamente a Loki y Thor de regreso al Palacio Celestial Ya sabes, Bifrost es un artefacto transmitido de generación en generación por el Clan Asgard La velocidad es tan rápida que ni siquiera el Rey Dios puede alcanzarla Odín se preguntó, incluso si fuera diez veces más fuerte, no había nada que pudiera hacer con la teletransportación de Bifrost Y en, Bfeck, casi mil años, la razón por la que Thor se atrevió a ser tan imprudente fue por la existencia de Bifrost Cada vez que Thor no podía derrotarlo, Bifrost podía teletransportarlo instantáneamente Sin embargo, el ahora invencible Bifrost parece no ser tan útil frente a Vegetto En ese momento, Odín pudo percibir que Bifrost había sido completamente derrotado por Vegetto Ahora, incluso si quieren regresar a Asgard, solo pueden volar de regreso por sí mismos Lo acabo de ver, la velocidad de Vegetto aplastó por completo a Thanos Que estaba más allá del nivel de Dios Rey, sin mencionar su viejo Odín y dos botellas de dragado Sin otra opción, Odín no tuvo más opción que detenerse frente a Vegetto Su excelencia, soy el Dios Rey de Asgard Odín sostiene la lanza eterna Gungnir y viste la armadura destructor Su cuerpo exuda el aura de su propio Dios Rey todo el tiempo La tierra entera puede sentir la coerción que emana de Odín Poderoso y vasto, pero diferente de la violencia mortal de Thanos También es diferente del amor universal del Rey de los Ángeles Todos supieron desde el momento en que vieron a este anciano que era un Rey divino El Rey Dios incomparable que ha estado en una posición alta durante mucho tiempo Sin embargo, el Odín actual no es tan bueno como todos ven Pensando que lo sabía, ante los ojos del joven frente a él El Dios Rey no es nada Por el bien de los protos de Asgard, por favor perdona a mi hijo ignorante Cuando regrese, lo castigaré en nombre de tu señor, Wolf Odín le dijo a Vegetto muy humildemente Porque sabe que sólo así podrá ser conocido como Loki Para mostrar mi sinceridad, estoy dispuesto a castigar a Loki durante mil años Odín mantuvo su actitud muy baja, hasta el punto de humillarse ¿Quién crees que eres? ¿Eres digno de enseñar a otros en mi nombre? Sin embargo, ante la concesión de Odín Vegetto no le salvó ninguna cara al anciano Loki abrió un agujero de gusano a espacio-tiempo Lo que provocó la muerte del padre de Gwen Ahora la promesa vacía de Odín es como un lobo blanco que intenta llevarse a Loki sin nada ¿Es tan fácil hablar con Vegetto? Su excelencia, su excelencia Odín obviamente no esperaba que Vegetto fuera tan irrespetuoso con él Al mismo tiempo, una aura extremadamente aterradora emanó de Vegetto y envolvió a Odín Esta es una intención asesina, una intención asesina sin escrúpulos Odín, envuelto en intenciones asesinas, podía percibirlo claramente La otra parte puede matarlo fácilmente Odín levantó la cabeza y miró a Vegetto sorprendido Si muestra una intención asesina tan desenfrenada hacia un Asgardiano de los Nueve Reinos ¿Realmente no está preocupado por el tribunal de vida detrás de él? Al mismo tiempo, Odín también vio el rostro de Vegetto en serio por primera vez Esta, esta cara, simplemente está tallado en el mismo molde que el dios de la destrucción Comparado con el dios de la destrucción, todo lo que le falta es un rastro de encanto y el aliento de Dios En ese momento, Odín se arrodilló ante Vegetto Por favor, mi señor, deje ir a mi hijo Odín está dispuesto a pagar por su vida con una sola vida En ese momento, Odín cayó al suelo y el camino de la sinceridad estaba frente a Vegetto En el momento en que vio el rostro de Vegetto, Odín supo que incluso si el hombre frente a él no era el dios de la destrucción Probablemente era descendiente del dios de la destrucción Después de darse cuenta de esto, Odín se arrodilló frente a Vegetto sin dudarlo Incluso si Vegetto no tiene antecedentes, es imposible que Odín se ocupe de eso ahora Padre Thor Padre Loki Incluso Thor y Loki que estaban al lado de Odín se sorprendieron En su impresión, su padre siempre ha sido el rey dios incomparable que es poderoso en los nueve reinos ¿Han visto alguna vez al rey dios Odín arrodillarse así ante un chico de unos veinte años? Padre, yo, las lágrimas de Loki comenzaron a caer Todo este tiempo, pensó que la única persona que Odín realmente quería ver era a Thor Al crecer, cada vez que tenía una disputa con Thor, su padre definitivamente favorecería a Thor al final Incluso para el trono de Asgard, Odín siempre creyó que Thor era el verdadero heredero y nunca lo consideró Por lo tanto, Loki siempre ha creído que Odín nunca se ha preocupado realmente por él Pero ahora, para salvar su vida, Odín renunció a su dignidad de dios rey y se arrodilló frente a un chico que parecía tener unos veinte años ¿Cómo podría esto evitar que Loki fuera movido? Al mismo tiempo, Thor y Loki también tienen una comprensión más clara de la fuerza de Vegetto Al menos, el rey dios Odín sabe que Vegetto tiene la fuerza para aplastar fácilmente a Odín Incluso ahora Odín sostiene su lanza eterna Gungnir y lleva una armadura destroyer Pero todavía no podían salvar su confianza en manos de Vegetto De lo contrario, definitivamente no será así Definitivamente, sólo porque es poderoso, no está calificado para hacer arrodillarse a Odín Como rey de Asgard, Odín al menos tiene su propia integridad Otra razón más importante es que Vegetto se parece mucho al dios de la destrucción A primera vista, Odín incluso pensó que Vegetto era el propio dios de la destrucción Igual que Keisa Odín, que también es el rey dios supremo, todavía puede percibirlo claramente incluso en su vejez Aunque el Vegetto actual tiene la fuerza para aplastar al dios rey Todavía está un poco atrasado en comparación con el dios de la creación Y esta diferencia en encanto es exactamente lo que el dios de la creación ha sido sagrado E inviolable desde el nacimiento del universo Razón principal Es este rastro de encanto lo que hace que la brecha entre el dios rey y el dios de la creación Se convierta en mundos aparte Es por eso que Thanos sólo recibió un poco del poder de la muerte Y su fuerza creció desde ser aplastado por el rey de los ángeles hasta superar a Eshi De lo contrario, con la fuerza de Thanos, aunque se le llama el señor supremo del universo El veterano dios rey no lo toma en serio en absoluto Sin mencionar a Keisa y Exhi, incluso Liambin podría aplastar a Thanos antes de que llegara a la tierra Padre Eres el rey de los dioses, nadie puede hacerte arrodillarte Dijo Loki emocionado, al lado de Odín, queriendo ayudarlo a levantarse Incluso si muere, no quiere ver al dios rey de Asgard, a quien ha amado toda su vida, arrodillarse frente a los demás Traidor Fuera Cuando Loki vino a ayudarlo, Dym no lo apreció en absoluto Con un movimiento de su mano, Loki fue enviado volando La fuerza del dios rey no mostró ninguna piedad Loki fue golpeado hasta que le magullaron la nariz y le hincharon la cara Padre Sin embargo, ahora Loki no está nada descontento, porque sabe que Odín lo está salvando ¿Por qué no te arrodillas y le pides perdón al hijo de Dios? La fuerte voz de Odín de repente se extendió por toda la tierra ¿Hijo de Dios? ¿Ese hijo de Dios? ¿No dijo Thanos que es el mensajero del dios de la destrucción? ¿El mensajero del dios de la destrucción, es posible que Odín haya dicho que es el hijo del dios de la destrucción? No faltan sabios en la tierra En lo profundo del juego, Nick Fury mantiene el perfil de Vegetto de abajo hacia arriba Incluso después de que Vegetto dejó la tierra, esas personas buscaron a los padres biológicos de Vegetto, pero no encontraron nada Es como si los padres biológicos de Vegetto ni siquiera estuvieran en la tierra Ahora, las palabras de Odín equivalen a revelar completamente la verdadera identidad de Vegetto No es de extrañar, no es de extrañar que tenga poco más de veinte años y tenga la fuerza para aplastar al rey Dios Resultó ser el hijo de ese adulto Si lo miras de esta manera, todo se puede explicar ¿Por qué un adolescente sobreviviría estando solo en el universo? ¿Por qué un joven de poco más de veinte años puede tener tal poder para aplastar al dios rey? Porque Vegetto es descendiente del dios de la destrucción Definitivamente, no sé qué pensarían Thanos, Odín y Quesa si supieran que Vegetto es el mismísimo dios de la destrucción Y todo lo que Vegetto posee es creado por sus golpes y patadas en el universo Incluso, en estos cortos e incontables años, Vegetto estuvo cerca de la muerte en innumerables ocasiones Es precisamente gracias a haber experimentado innumerables batallas entre la vida y la muerte que Vegetto ha crecido hasta donde está hoy No el llamado dios de la destrucción como imaginaban estas personas Padre Loki, quien fue derribado por Odín, voló de regreso Y por favor dame flores Tú eres el dios rey de Asgard Nadie puede hacerte arrodillarte Si es por la vida de tu hijo, entonces Loki está dispuesto a renunciar a esta vida Voló desesperadamente, tratando de ayudar a Odín a levantarse Traidor Fuera de aquí Odín no se atrevió a mostrarle el más mínimo aliento a Vegetto, pero la presión del rey dios estaba firmemente presionada sobre Loki Incluso si Vegetto no toma en serio a Odín, la majestad del rey dios no puede ofenderse con sólo una carretera De repente, Loki quedó atrapado en el suelo por la presión de Odín, incapaz de moverse Padre, Loki Thor se paró junto a Odín, sin saber qué hacer por un momento Le dejas cargar en la batalla, Thor es bueno lidiando con este tipo de cosas Thor realmente no sabía qué hacer Es tan conmovedor No muy lejos, Vegetto estaba en el horizonte, mirando todo con indiferencia No había rastro de emoción en sus fríos ojos Sin embargo, me gustaría saber que tú, una es ir de Asgard, y tú, un gigante de Jotunheim, tenéis un profundo amor entre padre e hijo La voz ligeramente burlona de Vegetto salió y llegó a los oídos de Lugín y Odín La magia que Odín lanzó sobre Loki, naturalmente, no podía escapar a los ojos de Vegetto Tan pronto como vio por primera vez a Loki, Vegetto vio a través de la verdadera forma de Loki Al escuchar las palabras de Vegetto, Odín obviamente quedó atónito Y Loki respondió con naturalidad Odín es el rey de todo el clan Esir, por lo que, naturalmente, no puede ser los gigantes de Jotunheim Por eso, la persona de ojos helados mencionada por el mensajero del dios de la destrucción Solo podría ser él En el pasado, nunca había dudado de su origen Incluso si Odín ya no quería verlo, siempre creyó que era el hijo de Odín, Loki Odinson Y siempre he estado orgulloso de ello Ahora, por primera vez, Loki comenzó a examinar su cuerpo El propio Loki era originalmente un mago muy hábil Pronto descubrió la magia escondida en él mismo A medida que la magia se disitó, la piel de Loki gradualmente comenzó a volverse del mismo azul que los gigantes de Jotunheim En ese momento, Loki pareció entender por qué Odín siempre había favorecido a Thor desde que era un niño ¿Por qué es mejor que Thor en todos los sentidos, pero Odín nunca lo ha mirado a los ojos? Ja, 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 ja Loki se rió a carcajadas Sintió que no tenía sentido para él vivir en la conspiración de Odín durante más de mil años Padre, tú, ¿puedes contarme mi verdadera experiencia de vida? Dijo Loki con voz temblorosa Era un poco increíble, a pesar de que a Loki le gustaba burlarse de la gente y hacer bromas Sin embargo, ama a Asgard desde el fondo de su corazón Loki solía respetar y amar al dios rey Odín desde el fondo de su corazón Eres el líder de los gigantes de Jotunheim, el hijo de Laufey Tu verdadero nombre debería ser Loki Laufey Son Odín no ocultó nada y le dijo a Loki la verdad Loki era originalmente el niño que trajo de Jotunheim después de la guerra con Laufey Tú y yo Después de escuchar que era hijo del líder de los gigantes de Jotunheim Lugino supo hablar por un tiempo Con la inteligencia de Loki, podía imaginar fácilmente que en el momento en que habló Asgard estaba en guerra con Jotunheim Es porque soy el hijo de Laufey cuando me trajiste de Jotunheim Aunque ya tenía la respuesta en su corazón, Loki aún le preguntó a Odín con un toque de suerte Esperaba poder escuchar una respuesta negativa de Odín Sí, es cierto Frente a la pregunta de Loki, Odín asintió en respuesta La razón por la que Loki fue llevado de regreso a Asgard para entrenar fue porque era hijo del líder de los gigantes de Jotunheim Espero usar a Loki para castigar a Laufey Sin embargo, más tarde, Odín realmente consideró a Loki como su propio hijo Él es el dios rey de Asgard, por lo que, naturalmente, no le mentiría a Loki sobre este tipo de cosas Además, dadas las circunstancias de ese momento, dijo que traería de regreso a Odín y simplemente quería adoptarlo como su hijo adoptivo Me temo que el propio Odín no lo creyó ¿Sí? Padre, esta también es la última vez que te llamo padre Toda la persona de Loki se volvió decadente, sus ojos ya no eran astutos e incluso revelaron un indicio de deseo de muerte Desde la niñez hasta la edad adulta, todo lo que he vivido es una conspiración y tengo miedo de colapsar personalmente Loki cerró los ojos con desesperación, y cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de voluntad de morir y sed de sangre Ah! Odín, te voy a matar Loki rugió, sacó la daga que tenía en la mano y corrió hacia Odín, con los ojos ahora llenos de voluntad de morir Ahora Loki ha perdido por completo el valor de vivir En el corazón de Loki, no odia a Odín, solo odia porque no es hijo de Odín Si realmente es hijo de Odín, tiene la sangre de Odín fluyendo por su cuerpo Entonces, definitivamente será mejor que Thor A Odín nunca le desagradará desde que era un niño Si ya no quiero vivir, ¿por qué la muerte no es muerte? Es mejor morir en manos de Odín que morir en manos de otros Con el poder divino de Odín, Loki, que todavía está decidido a morir Puede ser asesinado fácilmente con un solo movimiento de la lanza eterna en su mano Para entonces, Odín debería poder llevar a Thor de regreso a Asgard de manera segura Asimismo, nadie competirá con Thor por el trono Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba Loki Ante el ataque de Loki, Odín cerró los ojos Esperando allí en silencio la muerte En opinión de Odín, ya estaba a punto de morir Incluso si esperara tranquilamente la vejez y la muerte, no le quedarían algunos años de vida ¿Por qué no renunciar a uno propio a cambio del de Loki? Quizás su muerte pueda influir en Loki Que regrese a Asgard y ayude a Thor de todo corazón Detente Loki, él es tu padre Thor, por su parte, quería detener a Loki Pero descubrió que estaba reprimido por el poder de Odín y no podía moverse en absoluto Sin embargo, Loki, que corrió al lado de Odín, miró a Odín que había cerrado los ojos frente a él, pero no podía blandir la daga en su mano El dios rey frente a él ha cerrado los ojos y todo su cuerpo está completamente indefenso Loki puede cortar fácilmente el cuello del hombre que controla su vida con sólo un ligero movimiento de su dada Sin embargo, Loki no pudo soportar actuar Finalmente, Loki apretó los dientes y tiró la daga que tenía en la mano Después de todo, todavía no podía soportar atacar a Odín, a pesar de que sabía que Odín sólo lo adoptó simplemente porque era el hijo de Lao-Fei Loki extendió la mano y arrebató la lanza de la eternidad de la mano de Odín Frente al indefenso Odín, Loki fácilmente arrebató la lanza eterna de la mano de Odín Luego, se dio la vuelta y se lanzó hacia Vegetto Loki, que no tuvo coraje para atacar a Vegetto hace un momento, ahora quiere morir Ningún miedo en absoluto No quiero Después de darse cuenta de lo que había hecho Loki, Odín inmediatamente lo detuvo, pero desafortunadamente y ya era demasiado tarde El arma mágica, que se dice que puede penetrar cualquier cosa con perfecta precisión, fue disparada de velocidades extremadamente rápidas bajo toda la fuerza de Loki Exclamación de cierre Vegetto miró al confiado Loki con interés, con un ligero movimiento de su dedo, sus yemas chocaron con la lanza eterna Timbre Un sonido áspero resonó por toda la ciudad Inmediatamente después, bajo las miradas incrédulas de todos, la supuestamente indestructible lanza eterna comenzó a aparecer grietas Debes saber que incluso si Odín no vuelve a activar la lanza eterna, su propia dureza no se reducirá en absoluto Ahora es tan increíble que empezó a romperse con solo tocar los dedos de Vegetto Auge La lanza eterna, que originalmente tenía grietas, se hizo añicos frente a todos Vegetto agitó su mano y la agitó, y un pedazo de escombros voló hacia atrás a diez veces la velocidad del ataque Sonidos de aire desgarrador sonaron uno tras otro Si te atreves a atacarlo, ¿realmente crees que Vegetto tiene buen temperamento? Cuidadoso Odín es el rey dios después de todo, reaccionó de inmediato y alejó a Loki Sin embargo, los métodos de Vegetto no son tan fáciles de ocultar El fragmento de la lanza eterna penetró todo el pecho de Odín Padre Loki Padre Thor Loki, quien fue empujado por Odín, y Thor, quien perdió la supresión del poder divino de Odín, corrieron inmediatamente y apoyaron al trabajador En este momento, no importa cual fuera el propósito anterior de Odín, no importa cual fuera el plan original de Odín Loki considera a Odín como su padre de toda la vida Su majestad el hijo de Dios, ¿podría por favor dejar ir a mi pequeño hijo por el bien de Lao Chan? Lao Chan está dispuesto a cambiar una vida por otra 1-8 El pecho de Odín estaba lleno de sangre y su voz temblaba ligeramente Es concebible cuántas heridas se necesitan para que un rey dios luzca así Todo el mundo está conmovido por las acciones de Odín Junto a él, Loki volvió a sentirse decepcionado y derramó lágrimas ¿Cómo podía odiar a Odín cuando Odín lo trataba así? No Sobre el cielo, dijo Vegetto sin expresión alguna Loki quiere morir y Odín quiere morir por Loki, entonces, ¿qué tiene eso que ver con él? Él, sólo es responsable de matar a las personas que quiere matar Cualquiera que se atreva a lastimar a las personas que Vegetto aprecia, o a los dioses, no sobrevivirá El poderoso poder divino envolvió a Odín y a su hijo Bajo esta majestad, incluso alguien tan poderoso como Odín se sentía como si estuviera en una fría prisión Frío, muerto, sin vida Lo que hicieron Odín y su hijo es realmente muy conmovedor Sin embargo, eso no afectó en absoluto el juicio de Vegetto Durante estos años en el universo, Vegetto ha visto demasiada vida y muerte, y la mente de Vegetto ha sido dura como el hierro durante mucho tiempo Los demás nunca lo influenciarán fácilmente Su excelencia, hijo de Dios, realmente no puede dejar vivir a mi hijo La expresión de Odín gradualmente se volvió seria Sabía que nunca podría derrotar a Vegetto en su vejez Simplemente aplastar la lanza eterna con un dedo ya había demostrado que la fuerza de Vegetto estaba mucho más allá de lo que podía enfrentar ahora Sin embargo, Odín nunca abandonaría su círculo Parece que solo queda una batalla Algunas cosas, si las haces, tienes que pagar un precio Vegetto dijo todavía sin expresión alguna ¿Quién es Odín? No es digno de salvar las apariencias de Odín Loki está decidido a matarlo hoy y nadie podrá salvarlo En este caso, Odín sabe que no es rival para ti, pero hará todo lo posible para proteger a mi hijo Odín soportó la herida y dio un paso adelante De pie frente a Thor y Loki Thor, toma a Loki y sal de aquí Odín ordenó a Thor sin mirar atrás Pero, Rey Ejecutando una orden El tono de Odín se negó a ser rechazado Si no puedo regresar, Thor heredará el trono de Asgard y Loki ayudará a Thor Asgard estará cerrado durante miles de años Odín dio sus últimas instrucciones a Thor y Loki Odín ha decidido que le dará tiempo a Loki aquí Al menos hasta que Loki pueda escapar con seguridad del alcance de persecución de Vegetto Definitivamente, Odín obviamente no sabe que Vegetto tiene teletransportación Incluso si Loki corre hacia el fin del mundo, no podrá escapar de la palma de Vegetto Además, ni siquiera Vegetto tiene que usar toda su fuerza El Odín actual no puede detener a Vegetto, ni siquiera por un momento Y Odín obviamente también conoce la brecha entre él y Vegetto Entonces, está esperando una oportunidad, esperando que Thanos resucite Ahora, sólo Thanos en la Tierra puede contener a Vegetto Sólo entonces Loki podrá tener la oportunidad de sobrevivir Por lo tanto, el propósito actual de Odín es muy claro Que es contener a Vegetto, al menos hasta que Thanos resucite nuevamente Auge Un puñetazo atravesó el cielo y toda la atmósfera terrestre recibió un puñetazo con una V Todo el planeta temblaba e innumerables nupes se hicieron ánicos En todo el hemisferio occidental se pueden ver claramente esos dos rayos que se extienden hasta el cielo Soplo Con sólo un golpe, Odín resultó gravemente herido y al borde de la muerte Odín no quiere estar protegido por el poder de la muerte como Thanos Después de este golpe, incluso si Odín todavía está vivo, no podrá vivir mucho más con su antiguo cuerpo Al momento siguiente, Vegetto desapareció y reapareció, ya frente a Loki Su excelencia hijo de Dios, es sólo un niño que hizo algo malo ¿Por qué? ¿No puede perdonarlo? A lo lejos, Odín subió con dificultad y le dijo a Vegetto Oh! ¿Un niño que hizo algo mal? Dijo Vegetto con desdén Es asunto del rey del infierno no perdonarlo, y yo sólo soy responsable de enviarlo a ver al rey del infierno Odín lo dijo fácilmente, la razón por la que Loki es llamado el dios maligno no es sólo algo que puede conseguir haciendo algunas bromas A lo largo de los años, Loki ha utilizado su reputación como hijo de Odín para hacer innumerables cosas que dañan el universo Ahora bien, si Odín puede salvar fácilmente la vida de Loki con sólo una palabra de perdón ¿Quién tomará la decisión por aquellas criaturas que fueron asesinadas directa o indirectamente por Loki? Incluso una persona amable como Gwen no le pidió piedad a Vegetto Incluso los superhéroes de la Tierra, si no hay relación con Thor aquí, todos esperan matar a Loki y luego ser rápidos Odín se disculpó, eso fue demasiado frívolo Si los asesinados por Loki fueran parientes de Odín, me pregunto si Odín diría lo mismo Como padre, Odín puede decir fácilmente que perdonará a su hijo Sin embargo, sería un poco descarado pedirles a los demás que te perdonen de esta manera ¿No les parece esto injusto a los heridos por Loki? Vegetto no tiene la intención de hacerlo Nunca dejará ir al dios malvado Loki Vegetto extendió la mano y levantó al dios malvado Loki Vete al infierno y arrepiéntete Vegetto levantó la mano de Loki Comenzó a brillar con una brillante luz dorada No, no lo hagas Gritó Thor, tratando de detener a Vegetto Pero comparado con Vegetto, es demasiado débil Tan débil que ni siquiera tuvo fuerzas para resistir Solo pude tumbarme en el suelo y gemir amargamente Ah! No muy lejos, el rey dios Odín volvió a rugir Para salvar a su hijo adoptivo Odín ha comenzado a quemar la poca fuerza vital que le queda Al mismo tiempo Thanos, descompuesto en moléculas por Vegetto También se recuperó gradualmente bajo la protección del poder divino de la muerte Viendo a lo lejos, Vegetto siendo asediado La idea de Thanos no era atacar y unir fuerzas con Odín de inmediato Juntos derrotaremos a Vegetto En lugar de eso, huye lo más lejos que puedas Recién ahora Thanos lo ha sentido Vegetto literalmente puede suicidarse Incluso si tiene la protección del poder divino de la muerte Y Thanos lo sabe La brecha entre él y Vegetto Definitivamente no es algo que el rey dios Odín pueda compensar Entonces, para Thanos, la máxima prioridad ahora es escapar Abandona este aterrador planeta 367 de inmediato Si hablamos de ahora, antes de que obtuviéramos el motor del vacío y el poder divino de la muerte Thanos todavía tiene el coraje de luchar contra Quesa, el rey de los ángeles, o Exi, el rey del cielo Bueno, ahora Thanos lo tiene todo resuelto La brecha entre él y Vegetto Definitivamente nada menos que, incluso se puede decir que es mucho mayor que la brecha entre él y Quesa Antes de obtener el motor vacío Por el momento, se puede decir que todo lo que sucede en la Tierra está bajo el control de Vegetto Puede percibir claramente cada movimiento de Myanmar y Odín El rey dios Odín, que ha activado su técnica para quemar vida Brilla de color rojo, como un pequeño sol Una luz aterradora floreció en sus ojos Todo el cuerpo exuda un aura que puede destruirlo todo Capas de gas aterrador continuaron extendiéndose, convirtiendo todos los edificios circundantes en ruinas Rugido Odín tiene un poder extremadamente aterrador Corrió hacia Vegetto El aterrador sonido sacudió toda la Tierra La Tierra tiembla y el cielo tiembla Incluso el espacio empezó a resquebrajarse Poder como la explosión de una estrella fija Explota hacia Vegetto Odín es digno de ser el dios rey que ha contemplado el universo durante miles de años Se puede decir que tal poder ha superado por completo la categoría de dios rey Definitivamente, esta es sólo la habilidad para quemar vidas de Odín Si fuera una pelea normal El viejo Odín es definitivamente digno de ser el rival del rey de los ángeles El humo y el polvo se disiparon Vegetto todavía estaba allí intacto No había signos de heridas en su cuerpo El golpe mortal de Odín Vegetto lo siguió fácilmente No Odín ya no pudo controlar sus heridas Escupe un bocado de sangre Luego cayó directamente del cielo Ahora incluso si Odín puede sobrevivir Me temo que no sobreviviré esta noche El brillo se disipó de la mano de Vegetto El dios malvado Loki ha quedado completamente reducido a cenizas No quedó mi rastro de cenizas Loki, padre Tortor rugió fuerte, pero no pudo hacer nada Vegetto después de matar a Loki Pero no siguió atacando a Thor No fue porque Vegetto de repente mostró bondad y le perdonó la vida a Thor Fue simplemente porque Gwen acababa de pedirle que no lastimara a Suor En cuanto al moribundo dios rey Odín de Asgard Vegetto nos molestó en prestar más atención De todos modos, no hay manera de que Odín sobreviva esta noche Luego Vegetto desapareció Tortor finalmente sintió que el poder divino que lo había estado reprimiendo desapareció Padre Thor inmediatamente corrió hacia el lugar donde cayó Odín Padre, ¿estás bien? Padre Thor entró en pánico y ayudó a Odín a levantarse Ejem, Odín abrió los ojos con dificultad En este momento, Odín ya no parece un rey dios Es completamente como un anciano moribundo Thor, niño, niño, escúchame, Odín le dijo a Thor con dificultad Deja mi garden o vuelvas nunca No pienses en vengarme a mí o a Loki Como dijo Odín, la sangre fluyó involuntariamente por la comisura de su boca El rostro originalmente majestuoso se volvió extremadamente demacrado en este momento Los pecados de Loki son graves Su muerte hoy puede considerarse culpa suya En cuanto a mí, no me quedan unos días No hay mucha diferencia entre morir un día antes y morir un día después Pero, Thor, eres diferente Eres el futuro de Asgard De ahora en adelante, eres el nuevo rey de Asgard Llevarás a Asgard a la fuerza En el último momento de su vida, Odín le dio a Thor todo lo que necesitaba decirle Una cosa más, en realidad no eres mi primer hijo ¿Cómo es esto posible? Thor preguntó sorprendido Nunca ha oído que tenga un hermano o una hermana Thor siempre se ha considerado el hijo mayor de Odín Tú, tienes otro, Odín miró hacia arriba Poniendo su boca en la oreja de Thor Quería decírselo a Thor Esto último Sin embargo, la herida de Odín fue demasiado grave Inmediatamente utilizó la técnica de quemar vida F Además de la fuerza que soportó al luchar contra Vegetto Deje que la mitad de su pie entre en el cuerpo de la muerte Aún más abrumado Al final, Odín no terminó de hablar Murió en los brazos de Thor Padre Thor gritó con tristeza Prometió seguir los deseos de su padre Thor lloró amargamente Recoge el cuerpo de Odín y vuela hacia Asgard Entre los nueve reinos Entre Yerim, Nifleim Un sello colapsó lentamente Una figura que exudaba el aura de la muerte salió En realidad, es la hija mayor de Odín La diosa de la muerte Ela Ella también es la hermana de Thor Thor El aura de Ela, la diosa de la muerte Rezuma por todo su cuerpo No más débil que Odín También es un hombre poderoso al nivel de Dios Rey Cuando Odín estaba vivo Sellala por miles de años Ahora Odín está muerto Ela también recuperó su libertad Ratoncito, ¿a dónde vas? Thanos pensó que había escapado a una distancia segura Al ver a Vegetto aparecer de repente frente a mí Me sentí mal Su excelencia, soy el mensajero de la muerte ¿No le preocupa que la diosa de la muerte le culpe si es tan duro conmigo? Thanos lo sabe Ahora le era imposible derrotar a Vegetto Entonces, Thanos sacó a la diosa de la muerte detrás de él Quiero confiar en el nombre de la diosa de la muerte para salvar mi vida Tengo que decirlo como uno de los dioses fundadores, la muerte De hecho, existe un nivel de disuasión suficientemente alto en el universo Incluso Ángel, que está decidido a hacer justicia Después de escuchar el nombre de la muerte Hubo que hacer concesiones Si fuera otro dios, incluso si fuera mucho mejor que Thanos Nunca te atreverías a matar a Thanos, el mensajero de la muerte Es una pena que no haya forma de conocer a Vegetto Incluso la propia diosa de la muerte se ha conocido También se necesitan personas que inclinen la cabeza Punto Hay algo más que decir Después de eso, estás en camino Te garantizo que tu alma no verá a tu diosa de la muerte Vegetto tomó medidas con valentía Solo un golpe Luego vuelve a golpear a Thanos en un colador Solo esta vez, Wankyan es bueno Vegetto no se quedó callado esperando que Thanos resucitara En cambio, volvió a levantar el puño Esta vez, Vegetto dio en el blanco Es el alma de Thanos De hecho, la muerte puede resucitar a cualquiera Pero el requisito previo para todo esto es tener el alma de esa persona El puño de Vegetto puede incluso destruir el tiempo y el espacio Destruye el alma de Thanos Naturalmente es muy sencillo Después no hay alma Incluso si la diosa de la muerte quiere resucitar a Thanos Puede que no sea tan fácil Detener Una voz vino del vacío El alma vecina que quiere evitar que Vegetto destruya por completo a Thanos Un aliento interminable de muerte emana del vacío Era la muerte que había estado esperando Del vacío, salió una figura Su cuerpo exuda un aura aterradora todo el tiempo Detener La voz sonó directamente desde el vacío y era como una orden Dando a la gente la sensación de que no podía ser violada Es como la voluntad del Dios Supremo del Universo En este momento, la atención de todos se centró en la figura sobre el cielo Esta es también la primera vez que los cinco dioses de la creación de este Universo aparecen públicamente frente a la vergüenza Ella permaneció allí, exudando el aura de un dios todo el tiempo Ella era un dios real, completamente diferente de reyes dioses como Thanos o Din Nadie puede ver su apariencia claramente, excepto Vegetto Incluso Ángel usa el ojo de la perspicacia Pero todos piensan que ella es la más hermosa, incluso más hermosa que Ángel Es como la colección más hermosa de todo el Universo Sin embargo, Vegetto pareció no escuchar las palabras de muerte y no se contuvo en absoluto Con la intención de destruir directamente el alma de Thanos Un puñetazo que llevaba el aura de destrucción golpeó sin piedad el alma de Thanos Auge El filo del puño atravesó el cielo y cualquiera podía sentirlo Con este golpe, Thanos definitivamente moriría Al mismo tiempo, la diosa de la muerte también actuó con determinación Thanos fue su mensajero elegido Si Vegetto lo matara delante de todos, ¿no sería una bofetada a la muerte delante de todos? Además, Thanos sigue siendo valioso para ella y no tiene tiempo para cultivar otro mensajero como Thanos Thanos viajó para ella a lo largo de los años y cosechó muchas almas para ella Fue un poco escalofriante ser asesinado frente a ella de esta manera El Vegetto de hoy es sólo un Super Saiyan Sólo en términos de poder de combate actual, aunque puede aplastar a Thanos Que ha obtenido el motor del vacío y el poder de la muerte, todavía está lejos del nivel del dios creador La muerte activó el poder de la muerte en su cuerpo y se convirtió en una columna de uno La siguiente vez que apareció, bloqueó el alma de Thanos Y Vegetto, un puñetazo que podría destruir el planeta, también golpeó a la muerte sin piedad Un puñetazo que fácilmente podría destruir al rey dios no causó ni una sola onda en el cuerpo de la muerte Era como si nada hubiera pasado Fad, pero la energía que queda en el aire les dice a todos en todo momento qué tipo de poder tiene este movimiento ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a actuar contra el dios de la creación? Kesa, que no conocía la verdadera identidad de Vegetto, miró a Vegetto luchando hacia la muerte y murmuró sorprendida Ese es el dios creador Incluso simplemente quedarse allí puede hacer que un rey dios máximo como ella pierda la capacidad de resistir Sin mencionar la distancia, las personas de los alrededores no podrían sentir la batalla anterior entre los dioses de la creación Las consecuencias por sí solas podrían casi destruir el universo entero Con un poder tan vasto, ¿cómo tuvo Vegetto el coraje de actuar contra la muerte? Al mismo tiempo, Angelian también se llevó al ángel restante Regresó a la tierra En el primer momento en que regresaron a la tierra, vieron las dos figuras de pie en el cielo Parado allí, no pudo evitar atraer la atención de todos Incluso, en comparación, su reina Kesa parece un poco deslucida Reina Inmediatamente después, Angelian llevó a los ángeles restantes rápidamente de regreso a la reina Kesa Reina, es genial que estés bien Los funcionarios lloraron de alegría Inmediatamente después, Angel, liderado por Ian, también notó a Eshi y Lian Bin junto a Kesa Morgana En el momento en que vieron a Lian Bin, todos los ángeles convocaron las espadas de fuego en sus manos casi al mismo tiempo, rodearon a Kesa y Exhi y luego apuntaron con las espadas de fuego a Lian Bin Protege a la reina Casi en este momento, Atuo llevó a todo el guerrero demonio no Uno de regreso a la tierra Había docenas de veces más demonios que ángeles protegiendo a Lian Bin detrás de ellos, observando atentamente a todos los ángeles Todos los demonios miraban la muerte con una mirada en los ojos Por el bien de la reina, no sería una lástima morir Después de todo, Ángel y el diablo han estado luchando durante decenas de miles de años ¿Quién sabe si la otra parte alberga malas intenciones? Aunque Lian Bin y Eshi acababan de unirse para lidiar con Thanos, nadie sabía lo que Lian Bin estaba pensando ahora Está bien, todos, hagan a un lado Lian Bin hizo un gesto con la mano hacia el demonio detrás de él Obviamente, ya no tiene la intención de seguir siendo enemiga de Kesa Dejen sus armas Lian Bin, ahora es nuestro rey del apocalipsis Kesa también expresó su actitud a través de acciones Atuo, ve y trae a tu nueva reina contigo para evitar que la lastimen Lian Bin señaló a Gwen en el suelo y le dijo al demonio Atuo Después de todo, Gwen ahora es solo una mortal y es demasiado frágil para los dioses Es mejor protegerlo Además, la otra parte es la encarnación de la muerte en todo el universo No es el oponente de un gato y un perro como Thanos Incluso si es Vegetto, hagamos todo lo posible Para estar seguro, Lian Bin decidió que sería mejor traer a Gwen aquí para protegerla Sí, reina Después de que Atuo se arrodilló y saludó a Morgana, agitó sus alas y voló en dirección A Gwen, llevando a Gwen a las nupes de los tres reyes ángeles Hermana Lian Bin, hermano Vegetto, estarán bien La primera vez que vio a Lian Bin, Gwen le preguntó ansiosamente a Lian Shui Después de todo, todos pueden ver que la muerte que aparece más tarde es mucho más poderosa que Thanos El aura de muerte que emanaba de su cuerpo todo el tiempo lo explicaba todo Incluso Thanos solo integró una pizca del poder divino de la muerte para volverse tan poderoso Por no hablar de la propia muerte Aunque Gwen ya sabía que Vegetto era muy fuerte, incluso más fuerte que Thanos Su hermana Lian Bin y el rey de Ángel Quesa, todavía no podía evitar preocuparse por Vegetto en su corazón Vegetto es muy fuerte Debería estar bien El dios de la creación del oponente, incluso Lian Bin, no puede hacer conjeturas precipitadas Después de todo, Lian Bin sabe que Vegetto es muy fuerte Incluso entre los dioses de la creación, él es el más poderoso Si se enfrentaran en su apogeo, Lian Bin sintió que la tasa de victorias de Vegetto seguiría siendo muy alta Sin embargo, no hace mucho, Vegetto acaba de tener una batalla con Anihilation Incluso si es tan fuerte como Vegetto, debe haber consumido mucha energía Pensando en esto, Lian Bin no pudo evitar preocuparse por Vegetto Después de todo, la otra parte también es un dios de la creación El movimiento de Vegetto equivale a luchar contra dos dioses de la creación uno tras otro No importa lo poderoso que seas, habrá momentos en los que no podrás soportarlo Reina, ¿quiénes son esas dos personas? Todos son tan poderosos Junto a Quesa, Angelian le preguntó a Quesa Uno de ellos es la diosa de la muerte, uno de los seis dioses creadores del universo La encarnación de la muerte en todo el universo Quesa le explicó a Ian junto a ella ¿Qué hay del otro? Ian le preguntó a Quesa, señalando a Vegetto, quien enfrentaba la muerte de forma remota En comparación con la muerte, Ian obviamente está más interesado en Vegetto Hay muy pocos dioses masculinos en el universo que puedan igualar al dios de la creación Pero Ian nunca ha visto a Vegetto Al escuchar a Ángel hablar sobre el hermano Vegetto, Gwen silenciosamente volvió su oído Quiero escuchar, ¿qué dirían estos nobles ángeles sobre su hermano Vegetto? Al mismo tiempo, Gwen también estaba llena de curiosidad sobre la experiencia de vida de su hermano Vegetto Ah! Naturalmente, los pequeños movimientos de Gwen no podían ocultarse a los ángeles Quesa se rió entre dientes, luego mostró una sonrisa y le preguntó a Gwen Niña, ¿eres tan cercana a tu hermano Vegetto? ¿Conoces su verdadera identidad? 203 Quesa puede percibir lo amable que es esta chica en el fondo, incluso mejor que Ángel Ángel naturalmente elegirá acercarse a humanos de buen corazón Incluso al igual que Angelian, sin la relación de Vegetto Quesa habría querido transformar a Gwen en un ser celestial y entrenarla ella misma Definitivamente, dado que Gwen tiene una relación con Vegetto Quesa, naturalmente, no hará nada que exceda su autoridad Ah! Obviamente, Gwen no esperaba que Quesa se preguntara esto No te preocupes Quesa no te hará daño Como eres mi hermana, naturalmente eres la hermana de Quesa Lian Bin dio un paso adelante y le guiñó un ojo con picardía de Gwen Dijo insinuando a Gwen Después de que ella y Quesa resolvieron sus diferencias, Lian Bin también abandonó por completo su rencor Además, no sería una pérdida para Gwen tener al Rey de los Ángeles como hermana ¡Ja ja! Entonces te reconoceré como mi hermana Quesa se rió, luciendo muy feliz, y una armadura de nivel Rey Ángel apareció directamente en el cuerpo de Gwen Esta es la armadura del Rey Ángel y, a juego con ella, también está la espada del destino del Rey Quesa le explicó a Gwen Con tu fuerza actual, todavía no puedes ejercer toda tu fuerza Sin embargo, incluso si solo puedes activar parte de tu poder, ahora eres suficiente para derrotar a cien de ustedes antes No es exagerado decir que después de equiparse la armadura Ángel King, Gwen puede vencer por completo a Hulk Esta sigue siendo una estimación conservadora Después de todo, con la fuerza de Hulk, es difícil atravesar la defensa de Ángel King Armor Pero la espada de la vida del Rey puede atravesar fácilmente la defensa de Hulk Junto con la telepatía de la araña de Gwen, ahora incluso se puede decir que Gwen es una maestra en el universo Definitivamente, depende de quien sea el oponente ¡Ah! Gracias, hermana Quesa Al sentir su fuerza actual, Gwen pudo comprender naturalmente el valor del regalo de Quesa Nada, Quesa agitó la mano y dijo con calma Yo, solo sé que el hermano Vegetto y yo crecimos juntos Luego, hace muchos años, la familia del hermano Vegetto parecía haber sido atacada por algunos tipos malos Todos los tíos y tías murieron Solo el hermano Vegetto desapareció Hasta que murió, yo simplemente me encontré nuevamente con el hermano Vegetto Gwen les dijo la verdad a los ángeles que la rodeaban Todo el tiempo, Gwen pensó que el hermano Vegetto era simplemente una persona común y corriente Incluso se negó a convertirse en ángel para proteger al hermano Vegetto No sabía que el hermano Vegetto era tan poderoso no hace mucho Incluso más poderoso que el rey de los ángeles Mirando a ángel y Vegetto a su alrededor, Gwen no pudo evitar bajar la cabeza avergonzada nuevamente Ella es tan insignificante, realmente es digna de estar al lado del hermano Vegetto Cada ángel que lo rodea es más fuerte, mejor e incluso más hermoso que él mismo ¿Quieres decir que en el pasado Vegetto era simplemente una persona común y corriente? Ian preguntó sorprendido En el universo, el crecimiento de cada dios es muy difícil y largo Es realmente increíble haber alcanzado tal fuerza en más de diez años Ya sabes, Ian ya tiene siete mil años y Ian es un genio bien merecido entre los ángeles Y Vegetto, después de sólo crecer durante más de diez años Ya ha superado a la reina Quesa, de treinta mil años ¡Qué habilidad tan increíble es esta! Sólo se necesitan más de diez años para crecer a un nivel que supere al rey Dios Debes saber que el dios rey más joven del universo tiene más de mil años Sin mencionar que se necesitan más de diez años para pasar de un terrícola común y corriente A un nivel que supere al dios rey Si los hechos no estuvieran frente a él, Ian nunca creería algo tan ridículo Así es, esto es simplemente ridículo, incluso a los ojos de Quesa, es un poco ridículo Liam Bing se rió entre dientes, algo aún más increíble está por venir La fuerza de Vegetto es mucho más que eso Entonces, ¿sabes quiénes son los padres biológicos de Vegetto? Quesa continuó preguntándole a Gwen No lo sé, sólo sé que el hermano Vegetto parece ser un niño recogido por su tío y su tía Sí Quesa sonrió y asintió hacia Gwen Ahora, su conjetura está confirmada en nueve de cada diez Si mi suposición es correcta, Vegetto debería ser descendiente del dios de la destrucción Quesa explicó a Ángel y Gwen que los rodeaban, ¿qué? ¿El dios de la destrucción? ¿El hermano Vegetto es en realidad hijo del dios de la destrucción? ¿Es él el dios de la destrucción cuya batalla acaba de causar conmoción en todo el universo? Incluso Gwen era un poco increíble Nunca imaginó que el padre biológico del hermano Vegetto pudiera ser tan poderoso Dios mío En realidad es descendiente del dios de la destrucción No es de extrañar que sea tan poderoso Ángel Lian no pudo evitar suspirar Soplo Cuando Ángel estaba en una conmoción incomparable, Lian Bin casi no pudo evitar reírse Afortunadamente, resistió la emergencia Incluso Eshi tenía una expresión extraña en su rostro Ejem, Lian Bin de repente tosió levemente y luego le dijo a Quesa con seriedad Hermana, si te pidieran que fueras el ángel guardián de uno de los hijos del dios de la destrucción, ¿estarías dispuesta? Quesa frunció levemente el ceño después de escuchar las palabras de Lian Bin Se puede ver en Vegetto que si es el hijo del dios de la destrucción, su potencial definitivamente no será bajo Sin embargo, el potencial por sí solo no es suficiente Definitivamente, si este descendiente del dios de la destrucción también está dispuesto a implementar el orden de la justicia, tiene un enorme potencial Lian Bin reprimió una sonrisa y le dijo a Quesa con cara seria Incluso si se resuelve la disputa con Quesa, ¿quién dice que no se pueden aprovechar estas ventajas? En cuanto a las condiciones adicionales, no será un problema entregarle el hijo a Quesa para que lo entrene Si realmente es como dijiste, comenzó Quesa Ejem, Eshi interrumpió a Quesa apresuradamente Quesa, ten cuidado, uno, seis, debe ser cauteloso Recordó Eshi en voz baja Ya no hay necesidad de persuadirme Si realmente es como dijiste, ¿qué pasa si me convierto en su ángel guardián? Hasta ahora, Quesa pensaba que Lian Bin estaba hablando de Vegetto El autor es un tipo pobre y recientemente ha estado pensando en un trabajo secundario Al mismo tiempo, también sé que debido a mi lenta actualización, muchos lectores quieren enviarme espadas Ahora, pensé en una solución perfecta Es que esa originalmente planeó desposar a Ian con Vegetto y dejar que Ian fuera el ángel guardián de Vegetto Sin embargo, si es como dijo Lian Bin, Vegetto no solo es poderoso, sino que también es capaz de seguir y proteger el orden de la justicia Entonces, en opinión de Quesa, es simplemente un dios masculino perfecto Si es así, incluso si él es suyo ¿Y qué si protejo a ángel? Cumple tu palabra Es el cachorro el que miente Lian Bin dijo inmediatamente con cierta picardía Lian Bin parecía muy feliz de poder burlarse de su hermana También había una sonrisa siniestra en su rostro Estoy absolutamente seguro Quesa dijo afirmativamente Quesa frunció el ceño, sintió que parecía haber alguna conspiración, pero al mismo tiempo, también podía percibir que Lian Bin no tenía malas intenciones Me temo que Quesa nunca hubiera imaginado que Lian Bin querría que ella fuera su nuera Tú, y Xie quería recordárselo a Quesa, pero no sabía cómo hablar en ese momento ¿Nunca has pensado que Vegetto es el dios de la destrucción? Eshi insinuó tentativamente a Quesa Luego miró vagamente a Lian Bin Obviamente, Xie vio la pequeña intención de Lian Bin de burlarse de Quesa Hace ya muchos años, Xie conoció a Vegetto XV, e incluso tuvo un contacto relativamente cercano Ejem, no piensen mal, socios que comparten las buenas y las malas, más de una vez En comparación con Vegetto, es posible que Xie no sepa tanto como Quesa Lian Bin Pero Eshi conoce claramente la verdadera identidad de Vegetto Incluso antes de que Vegetto se convirtiera en el dios de la destrucción, estaba con Eshi ¿Cómo puede ser? Quesa replicó de inmediato He leído toda la información sobre Vegetto en la Tierra Hace años, 10 naves extraterrestres esféricas aterrizaron en la Tierra Dentro estaba sentado un niño con cola Y ese niño era Vegetto Vegetto fue adoptado por sus padres adoptivos y nunca mostró ninguna habilidad extraordinaria Sus padres adoptivos lo enviaron a la Academia X ¿Sabes? Hace más de 10 años, los genes de Vegetto quedaron repentinamente expuestos E innumerables personas vieron la esperanza de la inmortalidad en él Por lo tanto, una tras otra, las agencias mutantes comenzaron a tomar medidas contra Vegetto Fueron esas personas las que persiguieron a los padres adoptivos de Vegetto Quesa les contó a todos los que la rodeaban toda la información que tenía Lo que vio usando el ojo de la perspicacia fue mucho más que Liang Bin La razón por la que estoy seguro de que Vegetto es el hijo del dios de la destrucción Es porque acabo de ver algo increíble, y también es porque esto casi me hace morir Caer en el verdadero sentido de la palabra Ya sabes, que Saya es un cuerpo divino Incluso si la explotan en moléculas, no morirá, pero casi muere porque es peón secreto Puedes imaginar lo asombroso que es este secreto ¿Qué ves? Preguntaron Eshi y Liang Bin casi simultáneamente Una existencia extremadamente aterradora Al menos, no es peor que el dios de la creación Atravesó el espacio, atravesó el universo, abrió un pasaje a otro universo Y de allí salió volando una nave espacial esférica Y en ella viajaba un niño con cola Quesa habló lentamente y dijo Si no lo ves con tus propios ojos, ¿quién puede creer que hay otros universos fuera del universo y que Vegetto viene de otros universos? En realidad, existe alguien con el poder de abrir la barrera del universo Me temo que ni siquiera el dios creador puede hacerlo ¿Quieres decir que era Vegetto quien estaba en esa nave espacial? Preguntó Liang Bin con incredulidad Nunca imaginó que Vegetto en realidad provenía de otro universo ¿Qué tipo de existencia puede romper las barreras entre universos y abrir el paso a otro universo? Si, es cierto, esa nave espacial esférica es exactamente la misma que tomó Vegetto Hace más de 10 años, Vegetto también dejó la Tierra en esa nave espacial Vegetto no ocultó deliberadamente su identidad Por lo que Quesa usó deliberadamente la información obtenida en la Tierra para deducir todo fácilmente Además, descubrí que lo más importante de la muerte de los padres adoptivos de Vegetto Era que no podía descubrir quién era el culpable Si indagaba más profundamente, la fuente era casi la misma que vi la última vez Así que no me atreví a seguir usando el ojo de la perspicacia para mirarlo Incluso pensándolo ahora, Quesa todavía tiene algunos temores persistentes Además, Vegetto es exactamente igual al dios de la destrucción Tanto en su estilo de lucha como en su aura Juntando todo esto, siento que la experiencia de vida de Vegetto no puede ser más fácil de confirmar Él es el descendiente del dios de la destrucción que quedó en el mundo humano Y la persona que rompió la barrera del universo y trajo a Vegetto es probablemente el dios de la destrucción Finalmente, Quesa llegó a una conclusión sobre su suposición Los ángeles alrededor quedaron atónitos cuando escucharon esto Nunca esperaron que Vegetto tuviera una experiencia de vida tan extraña Ni siquiera Gwen pudo cerrar la boca cuando lo escuchó Tampoco tenía idea de que el hermano Vegetto tuviera esos antecedentes Pero, si el padre del hermano Vegetto es el dios de la destrucción ¿Por qué el dios de la destrucción no ayudó al hermano Vegetto cuando otros lo lastimaron? Gwen preguntó con cierta confusión Realmente no entendía cómo un padre podía dejar que su hijo sufriera tanto Si tuviera la capacidad, ¿por qué no ayudar a su hijo? Hermana Gwen, de ahora en adelante, tienes que pensar en las cosas desde la perspectiva de Dios 410 Quesa habló con Gwen El dios de la destrucción sólo se preocupa por Vegetto En cuanto a las vidas de otros mortales, creo que es imposible que a una persona del nivel del dios de la destrucción le importe Quesa le explicó a Gwen Tienes que saber que justo ahora, la batalla entre el dios de la destrucción y la aniquilación destruyó innumerables galaxias Y cuántas criaturas había en esas galaxias Si todos los dioses de la creación se preocuparan por los mortales Me temo que los mortales ya no sufrirían el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte De hecho, incluso el señor supremo del universo que ha alcanzado el nivel de Thanos ya no se preocupa por la vida y la muerte de los seres vivos Y mucho menos por una figura al nivel de un dios creador Además, ¿cómo puede un padre calificado proteger siempre a sus hijos? ¿Cómo puede ver un arco iris sin pasar por el viento y la lluvia? Sólo para que Vegetto crezca mejor y se vuelva más fuerte, el dios de la destrucción no interferirá con la experiencia de Vegetto El hecho de que Vegetto haya crecido hasta donde está ahora en más de 10 años es la mejor prueba de la educación del dios de la destrucción Quesa adivinó con certeza Definitivamente, no importa cuán bien fundada esté la suposición, sigue siendo sólo una suposición La conclusión de Quesa está bien fundada y es convincente Lian Bin y Eshi dijeron que si realmente no supiera la identidad de Vegetto, casi lo creerían Lian Bin y Eshi no saben qué es Vegetto, lo que hace que la fuerza de Vegetto crezca tan rápido Pero están seguros de que Vegetto es el dios de la destrucción Pero todavía no puedo entender, Gwen habló de nuevo No importa cuánto no les importen las vidas de la gente común, los padres, ¿no deberían poder proteger a sus hijos? En la memoria de Gwen, casi todos los padres pueden hacer esto El Sherrick George puede hacerlo y también el padre adoptivo de Vegetto Para ser justos, si su hijo está en peligro, sin importar cuál sea el motivo, ella definitivamente la ayudará Hermana Gwen, que Isa sintió que necesitaba enseñarle a Gwen cómo pensar desde la perspectiva de Dios ¿Crees que si hubiera un atrof dios maligno frente a ti que se escondiera en un área densamente poblada para sobrevivir? Si quisieras matarlo, necesitarías que millones de mortales fueran enterrados con él Entonces, ¿lo harías? ¿Todavía eliges matarlo? Le preguntó Quesa de Gwen Yo, si debe haber tanta gente enterrada con él, elegiré matarlo la próxima vez Después de pensar por un momento, Gwen le respondió a Quesa Bueno, eres muy amable Sin embargo, ¿alguna vez pensaste que tal vez debido a tu debilidad momentánea, docenas de planetas más caerán en manos del dios maligno, y decenas de miles de millones de vidas morirán a manos del dios maligno? Lo que dijo Quesa fue cruel, pero muy realista ¿Qué? Al escuchar lo que dijo Quesa, Gwen se tapó la boca Cuando ángel viaja por el universo, a menudo se encuentra con problemas similares Consideraremos si vale la pena desde la perspectiva de Dios y la justicia A veces, un pequeño sacrificio vale la pena Dependiendo de la altura a la que te encuentres, los temas en los que piensas serán naturalmente diferentes Al mismo tiempo, también puedes ponerte en el lugar del dios de la destrucción y pensar en ello Si fueras desde la perspectiva del dios de la destrucción, ¿qué elegirías entre dos mortales no relacionados a cambio del rápido crecimiento? ¿De tus hijos? A los ojos de los dioses, especialmente los dioses del nivel del dios de la destrucción, esta pregunta no es diferente Así pisotearás hasta matar a dos hormigas frente a ti por el bien del crecimiento saludable de tus hijos A los dioses nunca les importará la vida y la muerte de las hormigas, no todos los dioses tienen valores como ángel Mientras ángel hablaba con Gwen, la muerte ya se había apoderado del alma de Thanos Al parecer, la muerte ha sido decidida y ella quiere salvar a Thanos Como dios creador del universo entero, incluso si la muerte no puede controlar el tiempo como el infinito, aún puede verlo Thanos es el elegido, y también espera alcanzar el nivel del dios creador Después de recolectar todas las gemas infinitas o el corazón del universo Es por eso que la muerte hace todo lo posible para ayudar a Thanos Incluso, no dudó en salir y enfrentar a Vegetto por Thanos Su majestad el dios de la destrucción La muerte se inclinó levemente ante Vegetto Si no se ve obligado a hacerlo, no querría enfrentarse al dios de la destrucción incluso si muere La muerte también observó la batalla hace un momento Después de todo, probablemente ha habido pocas batallas de ese nivel desde el nacimiento del universo Después de leerlo, incluso si estaba muerto, no pudo evitar respirar aire Se preguntó a sí misma, la fuerza de Anihilation no era débil en absoluto, era incluso más fuerte que ella Sin embargo, Anihilation, que era tan poderosa, fue derrotada en manos del dios de la destrucción No importa cómo Anihilation ejerza su fuerza, Vegetto siempre puede ejercer un poder más fuerte para aplastar Anihilation Parece insondable, ni siquiera el sentimiento de muerte de Vegetto realmente ha explotado su fuerza Incluso no hace mucho, el dios de la destrucción todavía tuvo una batalla con la Anihilación Y es absolutamente imposible que la energía vuelva a su estado original ahora Sin embargo, la muerte no derrotó la confianza de Vegetto en absoluto Vegetto actuó de manera demasiado insondable ¿Quién sabe si Vegetto usó su verdadera fuerza en la batalla contra Anihilación hace un momento? Incluso si Vegetto no hubiera consumido mucha energía luchando contra la Anihilación en este momento La muerte ni siquiera querría salir Entrega a Thanos y te dejaré ir Ante la muerte, Vegetto no se inmutó Todavía no había rastro de expresión en su rostro severo Parecía que la persona parada frente a él no era el dios de la creación, sino una persona común y corriente Su majestad, dios de la destrucción, por favor no se preocupe Por favor vea mi sinceridad Dijo la muerte mientras mostraba millones de almas Todos ellos son seres humanos que perdieron la vida esta vez en la tierra Estoy dispuesto a cambiar estos millones de almas solo por el alma de Thanos La muerte habló y planteó sus propias condiciones No hablemos de lo que estos terrícolas tienen que ver conmigo ¿Crees que es un buen negocio intercambiar las almas de millones de mortales por el alma de un rey dios? Vegetto se burló con desdén No hay absolutamente ninguna sinceridad en este movimiento de muerte Punto Absolutamente No La muerte sacudió levemente la cabeza y luego volvió a hablar lentamente Además, también puedo prometerte, Mian, otorgar inmortalidad a las personas que te rodean Puedo usar mi poder divino para jurarle al universo que te dará el poder de recibir la bendición de la muerte La vida eterna es lo que muchas personas persiguen a lo largo de su vida Incluso dios envejecerá Pero ahora, la muerte lo prometió inesperadamente Vegetto definitivamente no necesita la vida eterna, pero eso no significa que Gwen y los demás tampoco la necesiten Ya sabes, incluso el dios rey Odín envejecerá y morirá No es suficiente, quiero que me ayudes a resucitar a tres personas Vegetto definitivamente conoce el plan de la muerte Definitivamente, no le importa, no importa que Thanos recolete todas las gemas infinitas o el corazón del universo En este caso, él tiene el poder de derrotar todos los métodos Está bien, te lo prometo Después de reflexionar por un momento, la muerte dio la respuesta Eran solo tres almas Para ella no era nada Incluso si Vegetto propone más lugares, ella estará de acuerdo Los fríos ojos de Vegetto comenzaron a parpadear ante la muerte Liz Zhao, tiene personas a las que quiere resucitar Está bien, si ese es el caso, ayúdame a resucitarlos a los tres primero Vegetto habló lentamente hacia la muerte Los lugares que propuso fueron el padre de Gwen y los padres adoptivos de Vegetto Claro que no hay problema Segunda actualización hoy Vamos Recomendar el libro de un amigo, Marvel Summons de Atu y Mengambit Actualizado siete veces al día, un trabajo de conciencia Viajó al mundo Marvel y obtuvo el nivel del sistema de experiencia de invocación Después de matar o derrotar al enemigo, obtendrás varias cartas de personajes para invocar y poseer El primer invocador que obtuvo Liu Jing se llamó A la muerte Mi nombre es el ala de la muerte, el destructor destinado del mundo, el fin de todas las cosas, imparable e irresistible Soy el cataclismo Asimismo, desde el punto de vista de Geat, este acuerdo no podría ser más rentable Si Thanos crece hasta el nivel de un dios de la creación, tendrá un subordinado al nivel de un dios de la creación No importa cuántas personas resucite, la muerte es pan comido Es más, eran sólo tres personas corrientes Además, si Vegetto es inmortal y toma medidas contra las personas que lo rodean No sería como comer arsénico para la longevidad del cumpleañero La muerte tomó acción y pronto el padre de Gwen resucitó Padre Al ver a su padre resucitar, Gwen ya no pudo soportarlo y voló hacia abajo Gwen, que tiene la armadura Ángel King, ya puede volar sola Gwen ¿Por qué estás aquí? El Sherrick George también está confundido ¿No está muerto? ¿Cómo puede seguir viendo a Gwen? Además, ¿por qué Gwen puede volar? ¿Y qué pasa con esa armadura extremadamente hermosa que lleva Gwen? ¿Podría ser que este es el mundo del tiempo? Lo siento, Gwen ¿Padre no te protegió? El Sherrick George abrazó a Gwen con fuerza Sintió que no había podido proteger a su hija No, padre Eres el mejor padre del mundo Gwen negó con la cabeza y replicó 260 Pero tú, yo, el Sherrick George no sabía cómo persuadera a Gwen para que afrontara la muerte con calma Después de todo, Gwen todavía es joven y tiene mucha vida por delante Inmediatamente después, el Sherrick George notó el entorno circundante ¿No es esto Nueva York? Papá, ¿en qué estás pensando? La resurrección del Sherrick George hizo que Gwen pareciera muy feliz y su tono era naturalmente un poco travieso ¿Pero? Al mirar todo lo que tenía delante, el jefe George mostró una expresión extraña Entonces, notó varias figuras brillantes en el cielo Docenas de ángeles y una mujer extraña que exuda un aura negra No puede ver su rostro con claridad, pero inexplicablemente piensa que es increíblemente hermosa Además ¿El rubio es Vegetto? El Sherrick George estaba un poco confundido Sintió que esto era completamente diferente a él en este momento Había algunos dioses más que no reconoció en absoluto, pero Thanos desapareció Además, ¿por qué Vegetto está parado en el cielo? En cambio, esos ángeles se convirtieron completamente en espectadores Bueno, esta es una larga historia Te la contaré lentamente Gwen no sabía cómo explicárselo a su padre Pero, padre, ahora eres resucitado por el hermano Vegetto ¿Resurrección? El Sherrick George mostró un poco increíble por un momento ¿Cómo puede una persona resucitar de entre los muertos? En realidad no lo sé, pero escuché de la hermana que saque esa mujer, un, no La diosa es la muerte, la encarnación de la muerte en todo el universo Y el gran jefe detrás de Thanos Gwen le explicó al Sherrick George de manera exagerada En cuanto a por qué el Sherrick George resucitó repentinamente, sin mencionar a Gwen, ni siquiera que esa lo sabía La conversación entre los dioses de la creación involucra los secretos más elevados del universo entero Y es imposible que otros escuchen con claridad incluso si están cerca Sin embargo, Gwen está segura de que la razón por la que su padre puede resucitar debe ser el hermano Vegetto ¿Qué? ¿Hermana que sa? ¿Quién es? Porque parece que resucitó poco después de su muerte, pero parece haber desaparecido durante un siglo Totalmente fuera de sintonía con los tiempos Esa es la reina ángel Fuck mi hija reconoce a la reina ángel como su hermana, ¿qué debo hacer? Urgente esperando en línea Del otro lado, la muerte poco a poco frunció el ceño Después de resucitar al Sherrick George, la muerte volvió a guardar silencio No pudo encontrar las almas de los padres adoptivos de Vegetto Para ser precisos, las almas de los padres adoptivos de Vegetto nunca llegaron a ella Pero, ¿cómo es esto posible? Ella es la encarnación de la muerte del universo entero Después de la muerte de todos los seres vivos del universo, todas las almas volverán a sus manos Pero ahora, ella no recibió las almas de dos mortales Probablemente no lo creería si se lo contara Sin embargo, la muerte no contiene las almas de los padres adoptivos de Vegetto Su majestad, Dios de la destrucción Lo siento mucho La muerte se disculpó levemente con Vegetto Las almas de tus padres adoptivos no han regresado mis manos y no puedo saber a dónde fueron Creo que cierto ser supremo debería haberles quitado sus almas La muerte le habló sinceramente a Vegetto Sin embargo, para poder expresar mis disculpas, estoy dispuesto a En ese momento, una fuerza aterradora vino del universo, como una explosión cósmica Y está muy cerca de la Tierra, justo en la Luna Pero, afortunadamente, el pequeño universo que explota es sólo un universo subsidiario del universo principal Y debería haber sido creado por algún dios ¡Ah! Inmediatamente después, llegó un grito Muerte y Vegetto Muerte y Vegetto fruncieron el ceño casi simultáneamente Tal poder es incluso mayor que el de los cinco dioses de la creación ¿Y cómo podría una persona así gritar de agonía? ¿Y qué tipo de existencia puede hacer gritar a tal existencia? ¿Por qué el Tribunal de la Vida apareció repentinamente en la Luna y estalló con un poder tan aterrador? Muerte y Vegetto se miraron y luego desaparecieron al mismo tiempo La siguiente vez que apareció ya estaba en la Luna Un cuerpo tan grande como un gigante yace en la Luna El cuerpo humanoide, con enormes cantidades de cabeza, tiene tres caras, mientras que la cuarta cara está en blanco Este es el Tribunal de la Vida En el momento en que vio el cadáver, Muerte y Vegetto determinaron la verdadera identidad del cadáver Sus tres caras representan justicia, importancia y venganza respectivamente ¡Gracias! ¡Gracias!